Buenas noches, las 10 de la noche de este 1 de octubre. Permítanme, en este inicio de una nueva temporada del Braserillo, este programa lleva muchos años ya con otros conductores, pero muchas tertulias al calor del Braserillo, y si la cosa dura tanto es porque ustedes lo ven, les iba a decir que lo de volver a las urnas cuatro veces en cuatro años se ha convertido ya en un toestrozo, como dicen en nuestro pueblo, en una barra libre que el que venga detrás que pague la cuenta. Lo de ir otra vez al colegio electoral va a provocar que organicemos un día la fiesta fidecurso, lo de abrir los colegios, montar las urnas, las cortinitas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los interventores, los ordenadores para el recuento, y toda la parafernalia tendrá un gasto de nuevo descomunal. Aunque el que a mí más me intriga es el de la imprenta. ¿Qué negocio tiene esta gente, por Dios? La imprenta que está imprimiendo las papeletas y los sobres se está hinchando. ¿Para qué se va a dedicar, digo yo, a imprimir tarjetas de boda? ¿Y qué me dicen de la propaganda en los buzones? Millones de euros en propaganda electoral para contarnos más de lo mismo y que va a ir directamente al mismo sitio, a la basura. Fíjense la cantidad de ayudas que se necesitan para familias que no llegan a fin de mes y que necesitan inclusión social, ambulatorios en decadencia, contratar médicos, enfermeras, enfermeros, profesores, calefacciones para los colegios. ¿Dónde está la dignidad de ese gasto? ¿Y cómo creen que van a ilusionar de nuevo a los votantes, a nosotros, a usted y a mí? ¿Y dónde anda el manual de autocrítica? Porque para llegar de nuevo al 10 de noviembre algo no habrán hecho bien. Y si se dan cuenta, me refiero a todos sin excepción. También les digo que si empiezan a malgastar votos, quizá algún día no haya más. En cuatro elecciones en menos de cuatro años me sale una cuenta de 540 millones de euros gastados entre 2015 y 2019. Las del próximo 10 de noviembre nos van a costar 140 millones. Y otra cosa, los 146 días que ha durado el sainete de la decimotercera legislatura se ha llevado por delante, mejor dicho, se van a llevar 16 millones de euros en sueldos para diputados y senadores. Medio millón de euros en tablets, que no van a devolver seguro. Y no sé cuántos millones de euros en viajes más las subvenciones para cada partido. Repito, 16 millones en sueldos desde el pasado abril. Y todo para, discúlpenme, un mojón de legislatura a medio gas. Y en nada, en poco más de un mes, de nuevo, vuelta a empezar y a votarles. Porque van a ser los mismos. Ya lo están anunciando los partidos. Van a ser las mismas listas. Lo que les decía, ¿quién paga esa cuenta? Pues sí, los de siempre, usted y yo. De ello vamos a hablar en este braserillo del primero de octubre y de la primera temporada, de una nueva temporada. De más cosas también que yo que usted no me perdería. Empezamos. Les presento a nuestros invitados, a los que ya les pido una valoración, pero antes quiero, como digo, saludarles a todos. Y empezamos por la dama, por la señora. Esther Padilla, es un honor tenerte aquí. Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias. Un honor también para mí volver a esta mesa. Sí, porque no es la primera vez que has estado en la mesa. No, 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 pero llevo hasta como cuatro años o así o más sin venir. Así que nada, encantada de volver. A ver si me acuerdo de cómo era esto, que no sé si me voy a acordar. Eres la única mujer y te van a respetar, seguro. Aquí tengo a mi derecha a Roberto García del Partido Popular. Buenas noches, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas noches, Jesús. Pues encantado de volver después del verano, con muchas ganas y desde luego con esa tensión preelectoral que tenemos que desde luego anima a cualquiera. De ello vamos a hablar. Alguien que debuta esta vez sí en el braserillo es Mario García, de Izquierda Unida. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Jesús. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Encantado de que estés con nosotros en este braserillo. Caluroso todavía, fíjate. Sí. Todavía no le tenemos al cero ahí, al braserillo. Todavía sigue siendo un ventilador. Bienvenido. Alejandro Ruiz de Pedro. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Representante de Ciudadanos. ¿Qué tal el verano? Bien. Normalito, ¿no? Para nosotros no hay diferencia entre verano e invierno, fines de semana, días de diario. Pero a usted sí que ha habido diferencia. Usted ya es diputado y entonces... Bueno, pero era diputado antes del verano. Pero está más tiempo en Toledo que en su tierra. Bueno, estamos yendo y viniendo. Si al final eres diputado en Toledo, pero eres diputado por Guadalajara. Con lo que tienes que reunirte con colectivos de Guadalajara, ver los pueblos de Guadalajara y venirte para acá y contarlo. O sea que... Bueno, pues aquí están dos representantes de la prensa, del periodismo, con los que siempre contamos en el braserillo. Mi amigo Javier Semprun. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ha ido tu verano? Sé que te incorporas hoy, 1 de octubre, al braserillo, a tus labores, a tu trabajo. Mi verano ha sido de ensueño, porque tú sabes que hay tres sitios en el mundo donde estar en verano, que es Río de Janeiro, Marbella con dinero y Cuenca. Y Cuenca. Y Cuenca. Yo he elegido Cuenca este verano y bien, muy bien. Bueno, pero Cuenca está de moda, ¿eh? Sí. Cuenca está de moda. No lo dudes. Como Toledo, Antonio González Jerez y tu pueblo también. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ha sido un verano de mucho baile, de muchas verbenas. ¿Tú que eres el especialista? Como siempre, como siempre. Es decir, es marca de la casa. Entonces, además, si no comparezco en alguna de ellas, me echan de falta. Entonces, ¿no puedo defraudar? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es una cruz como otra cualquiera. Bueno. Qué sacrificada. Sí, sí, pero bueno, yo lo hago con mucho gusto. Es el primer programa. Así que ya me quedo contigo, Antonio, y la Cámara también. Tu valoración personal del por qué hemos llegado de nuevo a un escenario electoral el próximo domingo 10 de noviembre. Bueno, seguramente porque a alguien de que convendría, ¿no? Además, hablabas del verano. Ha sido un verano muy similar a otros años, pero con la gran diferencia, que es que fueras donde fueras, verbena o no verbena, te preguntaban siempre, ¿tú crees que va a haber elecciones? Ha sido, digamos, la pregunta del verano. Igual que la canción del verano ha sido la pregunta del verano. Con lo cual, yo siempre decía, bueno, pues, en fin, yo qué sé. Decía, si no lo saben ni los propios protagonistas, pues yo menos. Pero, pues bueno, al final, yo creo que, bueno, como vivimos en la política de la estrategia, pues conviene que haya elecciones. Bueno, hay alguien que va a repetir, que está aquí con nosotros, que es Ester Padilla. Ester, bueno, en el monólogo, en la entradilla que he hecho, he hablado de algo que está en la calle, he trasladado eso, y daba, no es un guantazo, era un guantazo cariñoso, pero a todos sin excepción, porque no se han puesto de acuerdo en el Congreso de los Diputados, no se han puesto de acuerdo tampoco en el Senado, no se han puesto de acuerdo los políticos a nivel nacional, y estamos abocados de nuevo, este país, a las elecciones. Quizá, ella me ha dicho que lo de las tablets no es cierto. Tú no has recibido tablets. No. No se han gastado millones de euros en tablets. En el Congreso tampoco. No, yo supongo que han hecho las cuentas con lo que normalmente suele haber, ¿no? Pero tengo que decir que ni en el Congreso, que es por donde yo fui elegida, y en el Senado mis compañeros no han recibido tablets. Pues lo rectifico. No sé si en la próxima legislatura se recibirá, pero en estos tres meses que hemos estado, no hemos recibido tablets. Lo rectifico entonces, cosa que no harán la multitud de medios de comunicación que se han hecho eco de esa noticia. Pero hablaba de un gasto, ¿no? Y yo creo que podemos empezar por ahí. Una de las cosas que a la gente no le gusta es que volvamos a gastarnos en lo mismo, ¿no? Lo decía la imprenta, era algo anecdótico, ¿no? Pero bueno, 140 días de legislatura y muchos millones de euros, 16 millones en sueldos, viajes, subvenciones para los partidos, ¿no? Es como haber tirado a la papelera todo, ¿no? ¿Por qué llegamos a las elecciones? Tú que estás precisamente como senadora en funciones ahora mismo. En el Congreso. En el Congreso. En el Congreso. Más que nada para que no se asusten mis compañeros que van por el Senado que digan... Y va a volver al Congreso. Bueno, yo creo que lo hemos visto todo y efectivamente aquí habrá distintas opiniones, ¿no? Según nos vaya y según de qué partido pertenezcamos. Pero yo sí que comparto con Antonio que era una... Estoy de acuerdo contigo, Antonio. Bien. Que es verdad que todo el mundo este verano estaba con la inquietud de qué va a pasar, pero incluso la ciudadanía, yo, la gente que me encontraba, como que daba por hecho que íbamos a ir, ¿no? Se ha intentado y yo era de las que no quería que fuéramos a elecciones, tengo que decirlo. El coste es cierto, pero también es verdad que votar no es un sacrificio. Hemos estado muchos años sin poder votar y ojalá hubiéramos podido llegar a un acuerdo que el país se hubiera desbloqueado antes y no tener que esperar a unas nuevas elecciones, pero es verdad que no es lo más grave. Que la ciudadanía tenga que ir a votar otra vez creo que no es lo más grave que le puede pasar a un país. Sí el bloqueo al que se nos está sometiendo y al que se ha sometido por parte de determinadas fuerzas políticas de no permitir gobernar al partido que ha ganado las elecciones. Eso lo veremos porque, luego os voy a preguntar, ¿habrá mucha abstención? La respuesta la tiene el pueblo soberano. Si está cansado, como dice Esther Padilla, o no. Bueno, a ver el PP, en este bando. Roberto García, ¿por qué estamos abocados de nuevo a votar? El bloqueo institucional y político que existe actualmente tiene nombres y apellidos y desde luego se le puede señalar con el dedo sin ningún tipo de tapujos. Se llama Pedro Sánchez y pertenece al Partido Socialista. Incapaz de formar gobierno, siendo el partido y el candidato con más escaños y con más votos sostenidos. Y ha sido simplemente por su egoísmo. Su egoísmo de ser incapaz de ceder ante propuestas y ser incapaz de ceder también ante una serie de posibilidades con otros partidos. Y hablo, por ejemplo, de Unidos Podemos, esa propuesta que le hizo de formar un gobierno en coalición con una serie de ministerios, con una serie de cargos también institucionales y orgánicos que no quiso compartir. Hablo también, por ejemplo, de mi partido, el Partido Popular. El presidente Pablo Casado le hizo a Pedro Sánchez una propuesta de 11 acuerdos de Estado que desechó y que tiró por el retrete. Y, por lo tanto, nosotros tuvimos que decirle no y solamente no ante esa propuesta. Y más allá también, no solamente de la propuesta de los 11 pactos de Estado, está también la situación y la actitud que ha tenido con respecto a los partidos y formaciones independentistas. Podemos hablar de Navarra, podemos hablar de las diputaciones del País Vasco o podemos hablar de la Diputación de Barcelona o de decenas de ayuntamientos de Cataluña. Nuestra posición siempre que Pedro Sánchez y el Partido Socialista se comporte contra la unidad de España y rompiendo contra los valores y principios que nosotros consideramos inamovibles en este país será un no a Pedro Sánchez. Hemos estado en contra de que se convocasen de nuevo unas elecciones de tener que hacer ese desembolso económico y ese gasto que los españoles no se merecen y que no podemos justificar, querida compañera, como que es que antes no se votaba y que ahora ese derroche de millones se tenga que justificar porque hay que votar mucho porque antes no se podía hacer. No, lo sentimos mucho, pero hay unos periodos que están establecidos para eso y desde luego con el paro que tenemos no estamos para tirar ese dineral. Os pido brevedad. Mario García, él representa a Izquierda Unida, pero bueno también en aquella coalición Unidas Podemos tuvisteis la voz cantante y habéis tenido un papel preponderante, todo esto que luego al final ha desembocado en unas nuevas elecciones el día 10 de noviembre, domingo 10 de noviembre. ¿Cuál es tu valoración? ¿Tu reflexión sobre por qué no se ha llegado a un acuerdo? No sé, ¿por qué vamos a votar de nuevo? Efectivamente ojalá no hubiéramos llegado a esta situación, lo que pasa que nosotros nos hubiera gustado conformar un gobierno progresista que hubiera llevado a cabo políticas sobre todo para atender a la mayoría social de este país. Lo que pasa que en la pregunta del verano que decíais antes de si va a haber elecciones o no, yo creo que todos los españoles hemos sido un poco engañados porque todos efectivamente nos estábamos haciendo la pregunta, yo creo que menos Pedro Sánchez que sabía perfectamente cuál era la respuesta desde antes del verano y ha dejado pasar todo este tiempo, pues que los españoles tuviéramos esa duda, esa inquietud y él sabía perfectamente, yo creo que se ha comprobado con los hechos de que íbamos a ir a elecciones pues en base a unos intereses yo creo que partidistas. Se ha perdido una oportunidad magnífica, sobre todo para que insisto, para la mayoría social, para esas personas que lo están pasando, para esas personas que están en desempleo, tienen un trabajo precario. Haber conformado un gobierno de coalición, que es una normalidad en cualquier país europeo, en los cuales mis compañeros y compañeras diputadas de la coalición Unidas Podemos en la que está integrada Izquierda Unida, pues hubieran tenido un papel yo creo que muy interesante para, como digo, resolver las necesidades y los problemas que tiene la mayoría social de nuestro país. Bueno, Ciudadanos también, todos los partidos aquí han tenido un papel muy importante en esta previa a lo que va a ser la campaña electoral, de nuevo, y las próximas elecciones. Y uno de esos partidos es, pues un partido muy importante como Ciudadanos, incluso Albert Rivera se postulaba, hablaba con el presidente del gobierno en funciones, hoy en funciones, para intentar solucionar, ha habido muchas propuestas, pero al final, esto para Ciudadanos es bueno que haya elecciones, no es bueno que haya elecciones. Ahora os voy a preguntar más cosas sobre las elecciones, ¿no? Pero tu valoración en general. Yo entro a valorar, mira, yo recuerdo un tuit que tengo marcado, y es que decía, si nadie quiere pactar con el señor Rajoy, el problema es del señor Rajoy, que asuma su responsabilidad constitucional y se ponga a negociar. Esto lo decía Pedro Sánchez Castejón, en su momento, cuando le tocaba negociar al señor Rajoy, porque tenía mayoría. Y era toda la razón mi compañero de Izquierda Unida. O sea, el señor Sánchez era el único que sabía que no iba a haber, o sea, que iba a haber elecciones, que no iba a haber acuerdo, sobre todo porque Iván Redondo, el que era su asesor de cabecera, le decía que tenían que llegar a los ciento cuarenta y tantos diputados. Y hasta que el PSOE no llegue a los ciento cuarenta y tantos diputados, pues seguirá habiendo elecciones. Esto es como el que se hace trampas al solitario, saca una carta y dice, bueno, pues venga, saco otra, saco otra, saco otra. Al final, Pedro Sánchez lo que quiere es sacar la carta y nos va a llevar a elecciones hasta que salga el resultado que él quiere. Pero eso lo hace a consta de paralizar todo un país. A mí no me preocupa tanto el desembolso económico de las elecciones, que es preocupante. Es la inseguridad jurídica y el ridículo internacional que estamos haciendo. O sea, un señor que ha sido incapaz de sentarse con los señores de Unidas Podemos. Pues ojo, que se fue de vacaciones un mes. O sea, que tampoco es que le corriera mucha prisa este tema porque se fue de vacaciones un mes. Si le pide unos votos a Unidas Podemos, lo normal. Yo estoy de acuerdo completamente en la gestión que hizo Unidas Podemos. Tú me pides unos votos, yo te pido que lleves unas políticas o unos ministerios o lo que sea. Yo lo puedo llegar a entender. Les toreó y les mintió. Ciudadanos, en última instancia, cuando veíamos que no salía lo que podía ser lo natural o el pacto natural, pidió tres cosas muy sencillas. Fíjate qué sencillas. Abandonar a Torra, abandonar a Bildu y no subir los impuestos a la clase media y trabajador de este país. Ojo, hoy el Partido Socialista ha votado en contra de la moción de censura de Torra. Les ha dado diputaciones, les ha dado ayuntamientos, a Bildu les da ayuntamientos, a Bildu le está dando organismos donde están ganando cientos de millones de euros. El PSOE del señor Sánchez. Y le pedimos, abandone a Bildu, abandone a los nacionalistas, no sube impuestos. Joder, son tres puntos sencillos. Tampoco pudo llevar esos tres puntos sencillos. Luego hablamos de Cataluña. Y ahora me hacía ilusión venir a este Brasil y después de verano y hablar de cómo el gobierno estaba revocando la reforma laboral, de cómo se estaba trabajando en un nuevo pacto de pensiones, de cómo se estaba resolviendo la financiación autonómica, incluso de cómo estábamos combatiendo el cambio climático con un gobierno ya establecido, y resulta que no, que seguimos hablando de cómo vamos a conformar gobierno. Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo cuando dices que el Congreso o los diputados no han jugado su papel. Yo creo que la negociación ha sido de equipos muy reducidos y que la única diferencia que ha habido es que Pedro Sánchez cuenta con el apoyo de su partido y Pablo Iglesias evidentemente no cuenta con el apoyo de su partido. Y entonces, desde el fracaso de esta negociación, el Partido Socialista cierra filas en torno a Pedro Sánchez y Unidas Podemos parece que entra en un proceso de disolución y la llegada de Rejón. Y respecto a lo que acaba de decir, es cierto, pero ¿cuándo dijo Ciudadanos todo esto? Después de decir no es no desde un principio, después de cerrar toda la puerta, después de decirnos Rivera muy alto que el pacto estaba hecho, que todo era una pantomima, que se va a gobernar, que es absurdo negociar, después de que Pedro Sánchez le llama y dice yo con usted no tengo nada. Entonces, ¿por orgullo? ¿Han dicho que no por orgullo? No lo sé. O porque era última hora. No lo sé, pero lo que no me vale es que Ciudadanos diga nosotros ofrecimos esto, esto, esto. A última hora, cuando la ciudadanía... Se podía haber dicho que sí. Pero tú sabes que la ciudadanía os lo pedía. Que me da igual a sí, de verdad. Desde el principio y Ciudadanos desde el principio. Pero si eres los que gritabais con Rivera, ¿no? Con Rivera, ¿no? Bueno, o sea, y Rivera, y Rivera. A los que gritaban con Rivera, ¿no? Quien lo gritara. Dijo, dijo, venga, vamos a dar una última oportunidad. Ya que no ha salido el pacto natural, el pacto que según ellos estaban negociando... Mira, pero el que según vosotros no estaba hecho. Escucha un segundo, Javier. Si en el momento que están negociando con Unidas Podemos... Vamos a debatir entre todos. Rivera, Albert Rivera, sale con una propuesta, le ponéis a parir. Y decís que deje a los partidos del cambio, que deje a los partidos de la izquierda, que deje de interferir... Hombre, me juego el cuello. Siempre hay un culpado. Si lo dice al principio, mal. Para mí no hay un culpable. Para mí hay un fracaso general del que los que quieren salvarse no pueden. Este Padilla, PSOE. Bueno, pues yo ya me imaginaba que no iban a compartir mayoritariamente, ¿no? En lo normal de una mesa tan rural como esta. Sobre todo cuando estamos en un proceso electoral, pues mira, es muy fácil. Porque históricamente este partido, el Partido Socialista, ha demostrado que quien está a la altura en los momentos complicados y quien realmente tiene un sentido de Estado, una vez más ha demostrado que es el Partido Socialista y una vez más el resto, los antiguos y los nuevos, han perdido la oportunidad. Porque mira, Roberto, que vosotros que el Partido Popular hable de bloqueo y que le parezca increíble, que no se hayan podido llegar a acuerdos y a propuestas de Estado... Te recuerdo, porque además para algunos nos resultó muy doloroso... La abstención del PSOE. ...que el Partido Socialista permitió con nuestra abstención el que Rajoy, que era el que había ganado mayoritariamente las elecciones y que no tenía mayoría para gobernar, fuimos nosotros los que nos abstuvimos... Y fue una convulsión en el seno del partido, además. Muy doloroso, fue muy doloroso. Y por lo tanto, creo que no hay ninguna excusa. Simplemente, si alguien gana las elecciones y en el número de escaños duplica a la segunda fuerza que sois vosotros, de 123 a 66, quizá para evitar todo esto que has dicho, hubiera sido muy fácil decir, oye, nos toca tener ese sentido de Estado que el PSOE demostró en la anterior ocasión y nosotros nos abstenemos que empiecen a andar, oye, y ya llegará el momento de ir pactando cosas, de ir pactando presupuestos, de ir acordando y llegar a acuerdos puntuales, como ocurrió en la legislatura de Rajoy, porque recuerdo que la legislatura de Rajoy se acaba con una moción de censura no porque no hubiera acuerdos de un tipo o de otro, sino porque hay una sentencia de Gürtel que dice lo que dice. Sí, concluyo, sí. Bueno, concluyo con el PP, pero tengo que... Venga, pues muy breve, por favor. Mario, muy breve, por favor. Sí, sí, sí. ¿Un gobierno progresista y con medidas es lo que os hubiera gustado? Pues oye, muy fácil. Una presentación de un documento con 370 medidas en la que no se puso ni un pero, simplemente se obvió. Y claro, es muy duro llegar a un acuerdo con alguien que cuando surge como partido nuevo, como partido de regeneración y como que nosotros no queremos cargos, la condición no son esas 370 medidas que no se les hicieron ni caso. Y que además mucho eran de nuestro programa electoral y del de Unidas Podemos. Pero más allá, pero más allá, no, no, pero más allá de sentarse y ponerse a trabajar, a ponerse en marcha, la condición es el cargo que se decía que no se quería, nosotros no hemos venido aquí a por los cargos, no, sí. Veníamos a por una vicepresidencia, a por tres ministerios y además eligiendo nosotros lo que es con la situación... Para ejecutar políticas que para lo que están los cargos. No, para ejecutar políticas como veníamos ejecutándolo desde la moción de censura, diez meses, nosotros gobernando y acordando con vosotros y llegando a medidas tan importantes como la subida del salario mínimo, otro tipo de cosas. La ración de Ciudad para Ciudadanos, o CETE. Para Ciudadanos, bueno, yo para mí lo de Ciudadanos, sinceramente, Mario, perdón Alejandro, el partido de la regeneración, el problema de la última propuesta que hizo Rivera en el último minuto, o en el tiempo de descuento, como lo quiera llamar, era una coartada. Y eso lo sabéis vosotros, y lo sabe todo el mundo, pero vosotros concretamente lo sabéis. Era una coartada porque después de estar diciendo durante mucho tiempo no a Sánchez, no al PSOE, no voy a pactar con ellos desde antes de la convocatoria de elecciones, en la campaña... No podíamos cambiar de opinión, ¿no? En la campaña, no, no. ¿Es eso? No, 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 sí. Se puede cambiar de opinión, además muchas veces es inteligente cambiar de opinión en un momento dado. Pero el problema es que se hace, como digo, en el tiempo de descuento. Y el problema vuestro es que lo de Andalucía era porque, claro, pactábamos con el PP y con Vox porque había que quitar al PSOE que llevaba muchos años gobernando. Pero es que pasó Andalucía, llegó el 26 de mayo, y cuando la gente vio que había una oportunidad de cambiar gobiernos del Partido Popular que llevaban muchísimos años gobernando, y además en algunos sitios con temas muy delicados de corrupción, como es la Comunidad de Madrid, luego también Castilla y León y Murcia, vosotros optasteis por no regenerar, sino por mantener a la derecha y al Partido Popular. Entonces, vamos, entonces, vamos y a elecciones... Vuestra única... No, 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 perdona. Vuestra excusa... Sí, sí, vuestra excusa a la hora de presentar esa propuesta, que ya se cumple, que si queréis os podéis haber abstenido porque ya se cumple... Es mentira. ...era decir, no, tengo una excusa para decir en campaña electoral, hicimos una propuesta. Vale, Esther, a ver, muy breve, muy breve. Entonces, vamos a elecciones porque en unas comunidades autónomas estamos gobernando con el PP. No, no, vamos a elecciones por eso, es lo que acaban de decir. No, no, vamos a elecciones porque vosotros os habéis negado a absteneros y a dejar que gobierne la fuerza maturitaria. Pero ¿por qué nos vamos a abstener? Porque el Partido Socialista ha ganado las elecciones, de manera muy importante. ¿Os absteníais siempre? ¿Siempre? Bueno, vosotros cuando, además de no apoyar la moción de censura del cambio y dejar que... Pero vamos a ver, no liemos la madeja, esto es muy sencillo. Es sencillísimo. Vamos a ver. No os habéis abstenido de haber dejado que gobierne la fuerza más votada que es el Partido Socialista. Pero gobernad, ¿pero por qué no gobernáis? Ah, porque necesitáis más apoyos. Claro. ¿Y por qué no los conseguís? Porque sois unos inútiles y habéis sido incapaces de conseguir apoyos de ninguna fuerza de la Cámara. Y resulta que la culpa es de todos los demás, no es vuestra. Pero ahora entro a contestarte. Me dices que se están cumpliendo lo que nosotros decíamos. Fíjate, noticias de ahora mismo de Google, ¿eh? El Parlamento de Navarra rechaza con el voto del PSOE a favor, texto a favor de la libertad de expresión de las víctimas de ETA. El PSOE se alía con Bildu para exigir oficialmente el acercamiento de presos. El PSOE se apoya en Bildu para evitar que se impidan los homenajes a ETA. Eso más que titulares, podrían ser las intervenciones de Rivera estos tres meses que están en el Congreso, porque lo único de lo que se va a hablar es del 155 y 90. No se habla de otra cosa. Me dejas terminar y concluyo. Tú has dicho, se cumple, no te lo crees ni tú. Y te estoy demostrando que lo que te dijo, o lo que dijo Ciudadanos, no se cumple. Nos podemos ir a Cataluña donde mira y zeta lo que está haciendo. Alejandro, te lo pido por favor. Te he dejado un segundo porque... Es que se va el tiempo. Pero si me estáis interrumpiendo, no me da tiempo a contestar. Lo que está haciendo y zeta. Esto es muy sencillo, esto es muy sencillo. No se cumple. Y lo sabéis de sobra. Y habéis dicho, no, esto es muy fácil porque esto ya lo cumplimos. No lo cumplís. ¿Queréis ir a elecciones? Sí o sí. Y se os tendría que caer la cara de vergüenza por llevarnos a todos a elecciones. Nosotros no pedimos ni ministerios, ni gobiernos, ni co-gobiernos, ni el CNI, ni nada. No pedimos absolutamente nada. Solo romped con torra, romped con los nacionalistas, no subéis los impuestos. Ni habéis roto con torra, ni habéis roto con los nacionalistas. Y ya veremos si no empecéis a subir impuestos de aquí a donde. La mentira radica en que el PSOE no está con torra. Hay más gente en el programa. Que no está con torra, pues el PSC sí. Que no se escucha. Alejandro, es que no se escucha. Luego tomáis la palabra. Pero vamos a respetar también a los compañeros. Por cierto, ha salido la palabra sillones. Ayer a mí me causó mucho extrañeza. No hay nadie representando a Podemos aquí. Porque está claro que Mario García representa a Izquierda Unida. En una comparecencia de Pablo Iglesias que dijo que ellos no habían pedido sillones. No sé si no ha reseteado. No habían pedido sillones al Partido Socialista porque creo que lo han pedido, ¿no? Sí, sí. Pues ayer dijo que ellos nunca han pedido sillones. Bueno, Antonio, viendo cómo está el patio y tienen que intervenir todos. Y nos vamos a ir a publicidad para luego retomar otra vez. Pero viendo cómo está el patio, a partir del 10 de noviembre, si Alejandro, Ester, Mario y este señor, Roberto García, estuvieran otra vez en el Congreso, ¿llegarían a un acuerdo? Pues no, imposible. Pero vamos, yo creo que, haciendo un resumen, porque el verano a veces nos adormece, el calor, las vacaciones, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera ponerme en el lado del ciudadano que ha visto lo que ha pasado en cinco meses, desde abril hasta ahora, pues se conforma un parlamento como es. Hay diferentes propuestas a Podemos, unos con gobiernos más o menos de entidad, de enjundia, otros con puestos de segundo nivel. Reuniones con distintos partidos. En Cataluña, mientras tanto, los independentistas vinieron desde arriba, pues han venido arriba y estamos hoy justo donde estamos. La oferta última hora de Ciudadanos. Luego salen los viernes clásicos de Consejo de Ministros tomando decisiones por decreto. Aparece España suma, o la idea, Errejón con más país, Franco y su asumación. Pero mientras tanto, ha sido como más de cien días inhábiles, inhábiles para este país. La Mechaz, se te ha olvidado también. Y seguimos con los presupuestos de Montoro. Es decir, eso es un poco el ciclo que ha ocurrido. Yo creo que todos los partidos están de acuerdo que España está un poco paralizada. Vamos a publicidad, Semprun, Roberto, Mario, todos quieren hablar. Seguimos en modo elecciones, pero desde hace ya mucho tiempo. Y luego hablamos también de Cataluña. Sí que tenemos que dar una pincelada sobre que España lo pasa mal con el cambio climático. Y creo que si no hacemos algo, los que vengan después, futuras generaciones, quizá lo pasen peor que nosotros. Entonces creo que debemos que también en la provincia de Toledo hemos tenido algún capítulo triste en cuanto al agua. Bueno, enseguida, después de la publicidad, aquí, en El Braseriño. Continuamos en este encendido debate del Braseriño que hemos encendido esta temporada en este 1 de octubre. 1 de octubre vamos a hablar también de Cataluña. Un minuto para cada uno para resumir tema elecciones, 10 de noviembre, porque tendremos tiempo. Si es que todavía tenemos un mes y medio de programa también por delante para analizar lo que va a ser ese nuevo encuentro que vamos a tener todos los ciudadanos en los colegios electorales. Que yo también decía antes, cualquier día hacemos la fiesta a fin de curso, porque vamos tanto al colegio que parece que nos volvemos a reunir otra vez Roberto García, Partido Popular, con los antiguos alumnos. A mí me gusta ir a los colegios electorales, o recordar los pupitres y esas cosas. Todos hemos quemado esa etapa, ¿no? A ver, retomemos el debate, elecciones. Creo que Ester Padilla, representando al PSOE, ha contestado a todos también al Partido Popular y achacaba a todos los demás grupos también el no acuerdo. Sí, en este caso, Ester llamaba a Pedro Sánchez hombre de Estado. A mí me parece una definición humillante para los que conformamos mesa y debate en esta tertulia y para cualquier español. Porque a la hora de llamarle hombre de Estado, yo me formulo los siguientes interrogantes. Cuando se incendiaba Gran Canaria y él estaba de vacaciones, y a los días, ya cuando la UMEG y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado apagaban aquel terrorífico incendio, sobrevoló, para ver los desperfectos. A mí yo no me atrevería a llamar a un hombre de Estado a alguien que hace eso. Cuando se han producido las terribles riadas y las terribles lluvias de la dana en Murcia o en Castilla-La Mancha, y nuestros agricultores que nos dan a todos de comer como mínimo tres veces al día, que tienen unas manos como castillos de labrar la tierra, y no ha tenido la poca vergüenza ni de presenciarse ni de personarse ni siquiera atender a las demandas y a las necesidades que tiene esa gente, yo no me atrevería ni de lejos a llamar a una persona así hombre de Estado. Sobre todo con los disturbios también que estamos viviendo cada día en Cataluña, por no decir otras zonas, pero en Cataluña. Disturbios que están afectando a la ciudadanía, a los comerciantes, a la sociedad civil. Yo no me atrevería a llamar hombre de Estado a una persona así. Y por lo tanto, ante estos antecedentes y otros muchos que por tiempo no me vas a dejar mencionar, no se merece el favor de ningún grupo político parlamentario, pero mucho menos aún la confianza de ningún español. Es humillante y bochornable tener un candidato a la presidencia como Pedro Sánchez. Bueno Roberto, yo te dejo mencionar todo lo que quieras, lo que pasa es que hay gente que lo condensa muy bien en un minuto, y que dice muchas cosas en un minuto, pero vamos, que no te censura absolutamente nada. Mario García, Izquierda Unida. Bien, yo las referencias de Ester que decía sobre los sillones, no son sillones, son cargos, pero cargos de responsabilidad y de trabajo. Es lo que decía Podemos, que no venían a por sillones. Efectivamente, es que no son sillones, son cargos de responsabilidad y de trabajo. Y de hecho así lo demostramos porque te recuerdo que Pedro Sánchez es presidente del gobierno gracias a los apoyos, sin ninguna condición, sin ningún sillón, ningún cargo de responsabilidad para que pudiera ser presidente, no porque ganara unas elecciones. Entonces en aquel momento efectivamente confiamos en que se pudiera llevar a cabo un programa de gobierno. Lo que pasa es que te recuerdo que hemos tenido que llegar a esta situación porque al final ni se llevó a cabo la reforma laboral, ni se eliminó la ley Mordaza, ni la reforma de pensiones, ni cuestiones a lo mejor más simbólicas que útiles para la ciudadanía y para la mayoría social como lo del educado de Primo de Rivera. Entonces vamos a dejar las cosas claras. Ahora sí que nos gustaría porque realmente no nos fiamos por lo que ha pasado durante el último gobierno de Pedro Sánchez, durante esta legislatura tan corta y cuando dices que el PSOE en momentos complicados tiene sentido de Estado, a mí me preocupa bastante. Si el sentido de Estado del PSOE es modificar en verano, cuando estamos todos en la playa, el artículo 135 de la Constitución, esa que es intocable para priorizar el pago a los bancos antes que a la educación, a la sanidad, yo temo el sentido de Estado que dice que tiene el PSOE. Pero vamos, cuando alardeas de cuando el PSOE se abstuvo para gobernar al Partido Popular, yo desde aquí, vamos, ya te puedo asegurar que nosotros nunca vamos a propiciar el gobierno del Partido Popular y mucho menos vamos a alardear, porque con todo el respeto al compañero, sabemos perfectamente qué políticas emanan cuando gobierna el Partido Popular y no creemos que sean las mejores para la mayoría social. Y ya para terminar, hablabas de los partidos nuevos. Hombre, tan nuevos, tan nuevos, no. Izquierda Unida al menos tiene su historia en el Congreso. Perdona, hablaba de Podemos y de Ciudadanos. Ya, lo que pasa es que Unitos Podemos está compuesto por Izquierda Unida, que tiene una experiencia que no hace falta, vamos, le puedo recordar, cuando ha tenido la posibilidad de gobernar el Partido Socialista con la izquierda, pues estábamos hablando antes en la publicidad, hemos sacado al compañero Julián Guita y efectivamente se fue a la derecha a gobernar con los nacionalistas de derechas, de Convergencia y del PNV. Hombre, eso fue así. Ahí la pinza con el PP fue importante, ¿eh? Bueno, ese es tu punto de ver. No, no, la historia, eso es la historia. De hecho, Pedro Sánchez los últimos días ha estado mendigando el voto a Ciudadanos. Volviendo a lo de los sillones, de verdad, o sea, creo que ha tenido bastante repercusión, hay muchos tuits en las redes sociales, lo que ayer dijo Pablo Iglesias, no hemos pedido nunca sillones. Hombre, quería llevarte medio ministerio, o sea, todos los ministerios, más la televisión, la policía, interior y demás. Los ministerios... No, los ministerios son para trabajar, no para estar sentado en un... Efectivamente. Lo que se piden... Efectivamente. No solo cuando los tiene vosotros, cuando los tiene el PP, cuando los tiene el PSOE, cuando los tiene todos. Efectivamente, seguramente lo que querría... Eso es pedir sillones, perdón, de ministerios. O sea, no hay... Hombre, si vamos a utilizar el eufemismo de sillones para un cargo de responsabilidad, de trabajo constante en un ministerio... No pasa nada. No pasa nada, porque si hay una coalición, pues que se comparte el gobierno. Lo que pasa es que la realidad, y yo creo que todo lo compartiremos, cuando se habla de sillones, pues coloquialmente, yo creo que se está utilizando de una manera despectiva. Entonces, yo creo que era lo que quería decir Pablo Iglesias cuando decía que no queremos sillones. Porque, claro, si no los queremos nosotros, ¿para quiénes son los sillones? Todos los sillones para el PSOE, y entonces, ¿ellos quieren sillones? Siempre un... Cierra, por favor. Este tema de las sillones que tenemos tiempo. Venga, vamos a Cataluña, sí. Yo aquí solo tres temas, uno sobre los... No lo vamos a inquietar, me dicen que quieren hablar un minuto cada uno. Sí, pero sobre, por ejemplo, la pasión con la que has puesto la humillación de que Pedro Sánchez sea tratado como un hombre de Estado, yo sí que me gustaría recordar que el periodo de inestabilidad que está sufriendo España, de cuatro elecciones en poco tiempo, se origina en que un hombre de Estado no supo hacer su papel, y dos mujeres de Estado no supieron ponerse de acuerdo en cuál era la solución para salir adelante y seguir con el Estado. Es decir, tres personas formadas por Dolores de Cospedal, Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santa María, sus diferencias personales y su incapacidad para asumir una sentencia y una petición de dimisión, son las que han traído todo este follón a España. Entonces, a mí me parece muy bien el tono, pero si hablas de humillante, de hombres de Estado y tal, no hay que irse muy atrás para saber lo que es un hombre de Estado. Me preocupa, y eso también me preocupa en mi partido, en el PSOE y en todos, es el exceso de personalismo en que está cayendo la política. Discutimos sobre Rivera, sobre Pedro Sánchez, sobre Casado, no discutimos sobre las políticas que hay que aplicar, sobre los programas. Incluso entendemos que es un tema de orgullo de Rivera, que es un tema de que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no pueden estar conjuntos. Y un poco sobre la experiencia, hombre, la propuesta de vicepresidencia no era alguien de Izquierda Unida con 30 años de experiencia de gobierno, Irene Montero, que acaba de llegar, tenía que ser nada más y nada menos que vicepresidenta del gobierno, y no sabemos a quién quería exponer Hacienda. Y luego me encanta la vehemencia con que Unidas Podemos habla de Europa. De repente Europa es el referente y la política europea es el referente de normalidad, de coherencia y de cordialidad. Señoras, señores, yo os pido de verdad, muy breve, porque a Ester y Ciudadanos, y ya entra Antonio con Cataluña. Ester Padilla, a modo de resumen de todo lo que estás escuchando, venga, cerramos de momento tema elecciones. Es muy difícil resumir, porque claro, le vas a dar la palabra a otra ciudadana cuando... Pero soy gente de letras, claro, pero es que si no te contesto... Un minuto, ya llevas 40. Tú sé categórica, lo que tienes que hacer es ser muy categórica. Venga, adelante. Mira, yo he hablado de que el PSOE a lo largo de su historia ha demostrado ser un partido de Estado, pero no me importa que digas que Pedro Sánchez también lo es. Inundaciones ha estado en los distintos sitios, entre otros Albacete, te recuerdo, que estuvo con el presidente Page, en Albacete, viendo el tema de las inundaciones. Y además, pero ¿cómo que otro ha pasado? No, mira, 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 una cosa es hacerse fotos y otra cosa es que un viernes el gobierno del presidente Page apruebe medidas en favor de los municipios afectados... Y cuatro horas de antelación para que hicieran un inventario de los desperdicios. Y ya no te he interrumpido, por favor. Es que siento que se están riendo de mí. No, 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 de todos los ciudadanos. No, perdona, esto no es reírse de ti, Roberto. Es su opinión igual que la tuya, venga, adelante. Roberto, esto no es reírse, esto es contestar a las cosas que has dicho que no tienes razón. Pero es que además, al viernes siguiente, Pedro Sánchez también aprobó un paquete de medidas para las zonas afectadas de toda España, que se ven afectadas desde este verano, incluidas las últimas de septiembre. Entonces, que no ha ido en el momento en el que estaba lloviendo... Estaba en Nueva York, ¿cómo va a ir? Claro, cumpliendo con su responsabilidad de representante del Estado. Pero quiero decir, ojalá, cuando habéis gobernado vosotros, hubiera habido una respuesta inmediata para los ciudadanos cuando ha habido una catástrofe de este tipo, que no la ha habido. En más, lo que habéis hecho normalmente es aprovechar los accidentes para hacer política que es a lo que estáis acostumbrados. Mario, que estoy de acuerdo contigo, que yo creo que los sillones, los sillones que la gente habla, efectivamente, de sillones, son cargos de responsabilidad, además de mucho trabajo, y eso, la verdad que la gente luego al final no sabe las horas que tenemos que echar cuando estamos en ciertas responsabilidades, pero que es que no fui yo quien dijo que no queremos cargos, no queremos sillones, fue Pablo Iglesias. En más, yo soy consciente que Unidas Podemos está formada por gente de Podemos, de Izquierda Unida y de otros sitios y demás, las mares y demás, tanto lo sé que Garzón era partidario de apoyar al gobierno y ir a la oposición para que pudiera haber habido gobierno, o sea que yo sé que esas diferencias... Claro, claro que me queda. A ver, que voy a tener que tirar el cronómetro y no quiero, venga, adelante. Alejandro, Alejandro antes, que ha comentado una cosa, y luego en su segunda intervención, porque ya sería la seguida de la segunda, lo ha dicho otra vez, es el tema de Torra y de Cataluña. El Partido Socialista no está con Torra, y prueba de la falsedad que ha dicho, es que ha dicho que hoy el Partido Socialista ha votado contra la moción de censura. No, señores, lo que ha hecho Ciudadanos hoy ha sido anunciar hoy que va a presentar la moción de censura que no se ha celebrado todavía, que no se ha celebrado todavía. Y yo mi pregunta es, ¿por qué Ciudadanos, que ganó las elecciones en Cataluña, no se presentó a la investidura cuando se tenía que haber presentado? Y lo hace en la pre-campaña electoral. En la pre-campaña electoral de los generales, que esto es igual que la ropa de todo tipo de aportes. No te voy a contestar porque no voy a despistar el debate. No, no, pues no. No puedes intentar, pero no te saldrá. No, 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 que me digas, que me digas, perdóname, que continúa, que contesto lo que quiero. ¿O no me vas a decir tú a mí lo que tengo que contestar? Bueno, vale, por favor. Entonces te quiero decir, el PSC ya ha dicho que se va a oponer a cualquier acción contra Torra, para empezar, para empezar, ya lo ha dicho hoy, y solo tenemos que coger la menoteca de Izeta, que cuando quieras te la ves, que es muy interesante, continúa. Tú, me has hecho un histórico del PSOE. Mira, el PSOE, de Indalecio Prieto, sí, me has dicho que el PSOE es un partido de Estado. O sea, el PSOE de Largo Caballero, de Indalecio Prieto, el PSOE del Gal, el PSOE de Filesa, de Malesa, el PSOE del Señor X, el PSOE de La Calviva, que decía Alejandro Iglesias. O sea, que déjame hablar, que déjame hablar, que lo has sacado tú, que lo has sacado tú. Es que nos dices que el PSOE es un partido que siempre ha sido a esta altura. El PSOE, como todo partido, ha tenido sus momentos de luz y sus momentos de baja. Entonces, la loa del PSOE, igual que al Partido Popular. Las loas son los partidos que llevan tanto tiempo, las justas. Y aquí elecciones, las justas del PSOE y del Partido Popular. Yo me he repetido a hechos concretos. Oye, déjame terminar, por favor. Venga, termina, por favor. Voy a empezar. Pero que no son loas, que son hechos. Pero para ti, para ti será lo que quieras. Para mí no es la historia. Decía Javier Semprún y llevaba parte de razón. Hombre, si te doy la razón muchas veces, hombre. Lleva parte de razón que de aquellos polvos estos lodos. Es cierto, es cierto, y ahí no quitamos responsabilidad a lo que hizo mal el Partido Popular. Que pudo haber quitado a Mariano Rajoy, que pudo haber mantenido el gobierno del Partido Popular, que ya ha tenido los presupuestos aprobados, presupuestos que está ejecutando el Partido Socialista, presupuestos que está ejecutando el Partido Socialista, ya ha tenido los presupuestos aprobados, y ese señor tan estadista, tan estadista, se fue a emborracharse a un bar. Es que el problema general, y esta es mi gran conclusión. Y vosotros no apoyasteis la moción de la censura para quitarle. Déjame terminar, por favor. Sí, pero termina ya durante. El gran problema general es a dónde estamos llevando la política en este país. Donde tenemos un presidente de gobierno que se va a emborracharse. Donde tenemos... Teníamos, perdona. Oye, de verdad. No, no digas, tenemos. Si estás hablando de Rajoy, teníamos. Porque puede parecer... Diré lo que quiera, porque el moderador es él. Pero no, 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 no digas que tenemos un presidente que se va a emborrachar. No, 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 no digas que tenemos un presidente que se va a emborrachar. La ley del embudo la llevo mal. Entonces, estamos llevando la política a algo que da vergüenza ajena como políticos. Tenemos ahora mismo un presidente de gobierno interino que es un ególatra. Que ha demostrado con mil acciones que están llenas, los vídeos están llenos, de que este señor es un ególatra. Que no le llega el Estado... Vamos, este señor está muy lejos de ser un estadista y está muy lejos de ser un hombre de Estado. Y es cierto también que partíamos de una base donde el señor Rajoy no se supo retirar tiempo y se fue de pedo. Ese es el gobierno... O sea, yo ahora mismo soy un ciudadano que está en su casa viendo esto y nos mando a todos a tomar por saco. Y encima con razón. Y esa es la gran vergüenza. Y ese es el registro final. Y aquí, finalmente, y con esto termino, sí que es cierto que tenemos que poner nombres y apellidos. Tenemos que poner nombres y apellidos a aquel que gana las elecciones y a aquel que tiene obligación moral, ética y legal de conformar un gobierno. Y ese señor es Pedro Sánchez. No es ni Pablo Iglesias, ni Rivera, ni Casado, ni el santo. Señores, continuamos. Hoy es 1 de octubre y los sectores independentistas, los radicales que quieren la independencia de Cataluña, los que desean que esa región de España sea una república independiente, los que en esos sectores radicales del independentismo ven a un español como un enemigo, digo, no todos los catalanes son así, todos esos que están atizando y por lo que hemos visto presuntamente querían atizar con pólvora y con dinamita, ven en esta fecha de hoy, de este día que ya acaba, en este día 1 de octubre, la fecha fundacional hacia la República de Cataluña. Lo ha dicho hoy el presidente de la Generalidad de Cataluña, el señor Torra. Hoy lo hemos visto en los informativos. El independentismo, los que no quieren estar en un país tan grande como este y quieren vivir en un país limitado y pequeñito, han conmemorado con manifestaciones, con gritos, con colapsos, el segundo aniversario del referéndum que hicieron por su cuenta, el referéndum unilateral del 1 de octubre. Efeméride marcada por la inminente sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés y que está marcando también no solo la situación, Antonio González Jerez, política tan grave que atraviesa Cataluña, sino, aquí ha salido en el debate anteriormente, la situación política del conjunto de España. 1 de octubre, el día, no sé, el día de la marmota, no, pero el día de la efeméride triste que todos los españoles vimos, como en el Parlamento de Cataluña, alguien durante unos segundos proclamaba la república en pleno siglo XXI. Bueno, antes de responder a esto, solamente 10 segundos sobre lo anterior. Lo de antes, sí. Pido únicamente, o me pregunto como ciudadano, si todo lo que ha ocurrido en estos meses habrá servido de algo, incluso habrá servido para un acuerdo sorprendente cuando se celebre las próximas elecciones, y ahí lo dejo, nada más. Entre dos partidos top. Efectivamente, hasta ahora hemos hablado de bloques, izquierda, derecha, centro y derecha. Yo creo que en la selección, según apuntan las encuestas, el Partido Socialista volverá a ser el más votado, y el que más va a subir va a ser el Partido Popular, con lo cual va a quedar muy definido, me parece. Pero bueno, eso ya lo veremos. Y sobre el 1 de octubre, efectivamente, es una celebración, yo creo que bastante triste para este país. Lo que pasa es que ahora mismo, el 1 de octubre de hoy, está como siendo una especie de medio gas. A medio gas, ¿por qué? Porque se está esperando la sentencia del proceso, que yo creo que ahí es, digamos, el plato fuerte. Y además, para desgracia, a través de todos los españoles, Cataluña y el 155, va a ser el protagonista de la campaña, porque es que coincide temporalmente en la campaña electoral. Entonces va a ser otra vez la misma Monserga. Una Monserga, es Monserga, pero es muy importante también. Coinciden a las dos cosas. Es una letanía ya muy conocida, pero que es inevitable. Pero va a ser el protagonista. Bueno, tenemos aún... Totalmente. Y se discute ahora mismo... ¿Se puede aplicar ahora mismo el 155? Hay opiniones para todo el gusto. Posiblemente falta algún ingrediente, aunque ha habido suficientes ingredientes. Pero Sánchez ha dicho que incluso estando en funciones podría. Sí, 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 eso no queda de duda. Pero si no hay todos los ingredientes para aplicarlo directamente, el 155 sí para una cuestión previa, que es un aviso. Señores del Parlamento, están ustedes incurriendo en una supuesta ilegalidad. Y tengan cuidado. Por lo menos ese paso hay que darlo. Vamos a recordar a nuestros espectadores en Prun el coste judicial que está teniendo, que ha provocado este proceso independentista. 12 políticos presos, un presidente inhabilitado, otro prófugo, un tercero acusado de desobediencia y ya no llevamos la cuenta de decenas de altos cargos en fase de procesamiento o investigación. Si España ha quedado patente aquí, que está paralizada en parte al tener un gobierno en funciones, porque, oye, yo tengo que hablar de lo mío, de mi tren, entonces no tengo a quién hablar de decírselo. Y es que eso es lo que ocurre, y las escuelas y todas las regiones piden cosas para sí mismas. Pero en este caso es que Cataluña está muchísimo más paralizada. Nadie se pregunta si allí se puede mover un papel, ¿qué pasa en esa región? Pues mira, pasa lo que pasa en otras comunidades cuando se conculca las leyes y se incurre en corrupción y legalidades, que entra la justicia, y la justicia sí es cierto que paraliza el normal funcionamiento de los gobiernos. Pero con todo esto, tú fíjate que se habla de manera peyorativa de la judicialización de la política. Pero sin embargo yo creo, a pesar de todo, que estamos dando un ejemplo, lejos del ridículo que podemos dar, que si no hay gobierno, estamos dando un ejemplo de serenidad, de fortaleza democrática, de dejar que la justicia haga su papel y de dejar que hasta un gobierno independentista roce la ilegalidad, y cuando la roza, pasa eso. Seis en la cárcel, dos exiliados, altos cargos, y no pasa nada, y no tiembla el Estado, porque la justicia, ante la debilidad de la política, es nuestra fortaleza. ¿Tienes quinielas sobre lo que va a pasar? ¿Lo que va a hacer el juez Marchena? No, no tengo quinielas, lo que haga estará bien hecho. Pero culminarán en un fallo ya encarrilado y presumiblemente ordenatorio. Lo que no me gusta es que se calcule cuándo debe ser pública la sentencia, cuándo conviene o no que sea pública, si tiene que ser antes del 1 de octubre o después, es lo único que no me gusta, pero si acaba de hacer un canto a la fortaleza de la justicia, no voy a hacer quinielas, lo que haga el juez Marchena estará bien hecho, sin lugar a dudas. Bueno, vamos a preguntarlo a Alejandro, a dos cositas de un diputado en funciones, Juan Carlos Girauta, que también ha estado en este mismo plato, catalán, residente en Toledo, lo que ha pasado en el Parlamento de Cataluña con Ciudadanos, que el otro día tuvieron que, bueno, tus compañeros que se fueron de allí, por lo de libertad, libertad, bueno, en fin, el Partido Popular, Roberto García, ¿cómo lo veis desde nuevas generaciones del Partido Popular lo que está pasando con los jóvenes de Cataluña, que no tendrán futuro en esa región, quizá, si todo sigue así? Bueno, es una situación muy compleja, es una situación muy compleja y difícil de analizar desde un plato de televisión, una tertulia, pero bueno, sintetizando, sintetizando un poco las causas y los por mayores que suceden, desde luego, me parece que la región de Cataluña, la comunidad autónoma de Cataluña, se encuentra ahora mismo en una debacle social, política y económica, de la que no puede salir por sí misma, desde luego. Es un sistema sin garantías, es un sistema sin seguridad jurídica y es un sistema, desde luego, sin protección al ciudadano. Estamos viendo como día a día los poderes públicos alentan a los altercados, los poderes públicos defienden y promueven que haya un choque civil y que se separen las dos Cataluñas de esas que tanto hacen alar de ellos. Y desde luego, estamos viendo como es un sistema corrupto desde los pies a la cabeza, desde el Parlamento hasta el último funcionario que ocupa los colegios, las administraciones y hasta lo más preocupante de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hemos visto como el ministro del Interior en funciones, Marlaska, echaba el otro día a un rapapolvo a la Guardia Civil por haber actuado contra los CDR que pretendían atentar allí en Barcelona por no comentarle en el proceso, por no comentarle en qué consistía su operación que estaban desempeñando. Es una auténtica vergüenza que no se estén tomando medidas ya de correccionales y que no se estén tomando medidas. ¿Te parece mal que el ministro del Interior se enfade porque una operación de este calado no se ha informado? No, a mí me parece preocupante que la Guardia Civil, que es la institución probablemente más importante y más leal a este país, no quiera conferir o confiar, mejor dicho, ese tipo de secretos al ministro del Interior. Algo muy preocupante debe estar ocurriendo en el Gobierno Nacional para que no se le confiaran ese tipo de secretos. Y es la desconfianza que genera el Gobierno Nacional del Partido Socialista con respecto a la causa de Cataluña. Por eso los Mossos de Escuadra también. Pero la operación la desconjunta de la Guardia Civil y se ha producido la dimisión del cabecilla y del jefe de los Mossos de Escuadra. Algo grave está sucediendo. ¿A ti no te parece muy grave que las fuerzas y el cuerpo de seguridad de Estado sean las únicas en las que tenemos confianza por encima del ministro que las gobierna? ¿Tú te estás oyendo hablar así como quien dice una gracieta? A ver, hay que ser en los protocolos también de actuación. Señor ministro, señor ministro, que vas a actuar. No sé. En un tema de este tipo, Antonio, yo creo que es un tema delicado como para que... Vale, concluya, Roberto, muy breve, por favor. Por lo tanto, los partidos que se hacen llamar constitucionalistas, que yo tengo mis serias dudas con el PSOE de la actualidad, no con el que hablabas tú antes, con el de la actualidad, deben tomar medidas estrictas y urgentes con respecto a la situación que tenemos en Cataluña y se están lavando las manos porque están siendo sus socios de gobierno. Mario García, ¿qué es eso? Ahora, contesta, Mario García. Gracias, Jesús. Bueno, pues para mí sí que sería una alegría la proclamación de la República, pero ni mucho menos la catalana, sino la española, en base a un proceso constituyente donde pudiéramos elaborar el pueblo español pues una constitución que fuera el nexo de unión de todos los pueblos de España. Dicho esto, por supuesto, en Izquierda Unida no estamos absolutamente de acuerdo en la independencia de Cataluña. En la independencia radical de la que hablamos. Efectivamente, nosotros apostamos por un modelo federal, republicano y queremos que los catalanes estén dentro de esa República Federal Española. Para nada queremos que hayan opciones políticas, aunque las respetamos, evidentemente, que pidan la independencia. Lo que queremos es simplemente que es una cortina de humo para desviar la atención de algunas cuestiones, como bien explicaba Roberto, la situación de Cataluña es un desastre. Una de las cuestiones que te ha faltado es que es la región más en duda de España. Y evidentemente, pues eso, mejor me lo pones. La realidad es que se está hablando de otras cuestiones cuando lo que no se está hablando es de la precariedad laboral, de los problemas sociales que realmente existen en Cataluña. Y esta situación cada vez se ha ido enquistando más, se ha ido enquistando más y entre otras cuestiones creo que ha sido por la gestión que han tenido los diferentes gobiernos, entre ellos el del Partido Popular, que día a día durante el gobierno de Mariano Rajoy el número de independentistas en Cataluña iba creciendo. Creo que ha sido una mala gestión del Partido Popular con esta cuestión de Cataluña. No era una cuestión de llevar allí en un barco en unas condiciones pésimas a esa institución que podría ser la más valorada, has dicho, o incluso la más fiel al Estado en esas situaciones. Parece ser que el gobierno de Mariano Rajoy a esa institución parece que no la cuidó mucho, por lo visto. ¿Y Torra? Torra es simplemente desviar la atención de los casos de corrupción, de Convergencia y Unión, de lo que luego fue, ya no recuerdo los nombres, porque han ido cambiando de nombres, en función de sus intereses partidistas. Efectivamente, Puyol y demás. Cuando lo que quieren esconder, como digo, es años de corrupción. ¿Hay atención a las clases obreras trabajadoras de Cataluña que están pasando en un marco? Un paraíso fiscal es lo que estás diciendo, Mario, que es lo que quieren montar allí, ¿no? Bueno, no exactamente un paraíso fiscal, lo que creo que esta situación del iberitismo... Enmarcado o englobando a la política, pero un paraíso fiscal. No, 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 no lo creo. Con su propia policía, con su propio ejército, con su propio ministerio... No, yo creo que todo eso creo que es la excusa para desviar la atención de lo que realmente debería de estar centrado en el debate político, que es la situación de los catalanes y los catalanes en su vida diaria. ¿Pero qué haces cuando ellos no quieren estar en España? Es que hay tal debate. Es que... ¿Qué hacemos? Bueno, pues... ¿Qué hacemos los demás cuando ellos se quieren ir a casa? Es que yo no creo que los catalanes no quieran estar en España. Yo creo que los catalanes siempre han querido... Es que la mayoría han querido... Bueno, hay que puntualizar, Un tanto por ciento de catalanes. Efectivamente. En realidad es que los catalanes los catalanes independentistas han ido creciendo en los últimos años cuando se estaban gestionando los gobiernos del Partido Popular, principalmente. Entonces, yo creo que el Partido Popular tiene una gran responsabilidad en el crecimiento de los independentistas en Cataluña. Te tengo que preguntar, ¿estás a favor de la independencia de Cataluña? No, acabo de manifestar que no estoy. Ni yo ni mi organización. Creemos que todos los pueblos de España tenemos que estar bajo mismos paraguas que la República Española Federal. Más fuerza vamos a tener. Esther Padilla, Cataluña, y es un tema complejo, y luego ya Alejandro, y luego ya vamos con otras cosas. Pues estoy bastante de acuerdo con Mario en este tema. Yo creo que Cataluña arrastra años de corrupción, de mala gestión y de privatizaciones de la educación y sobre todo de hospitales que nadie habla de eso y que se está hablando como el de Toledo. ¿Privatización del hospital de Toledo? Todos los servicios no estrictamente sanitarios del hospital de Toledo el preso de Castilla-La Mancha lo va a privatizar. Mario, ese es otro tema. Cuando tengamos un hospital de referencia que hemos vuelto a retomar y a construir después de la paralización de Cospedal y del Partido Popular y esté funcionando como un hospital público de referencia, hablamos. Un hospital privado es otra cosa. Pero vamos, un hospital privado es otra cosa. Pero si hubiera que hablamos otro malo, oye, acabo de manifestar que todos los sistemas me apunto el tema pero estamos un poquito más lejos, a mil kilómetros, sabemos, estamos en Cataluña. En fin, decía, decía, que escucharía tenerme que poner en frente de él porque le digo que estoy de acuerdo con él y de repente me salta con lo que me salta. Me va a la caña. Mario, lo que verdad me alegro que si inauguren hospitales cosa que nunca vemos a los políticos que acaban de inaugurar nada porque lo único que están es a la gresca y atizando a Toledo. Ojalá se inaugurara de otro modelo, pero bueno. Bueno, escucha, aunque se inaugure una banqueta para mí eso es importante pero yo a Torra no le veo inaugurar ni un vaso de agua. Bueno, cuando se inaugure el hospital de Toledo y esté funcionando insisto, sea un hospital de referencia público para Toledo y para todo su entorno. Hacemos un monográfico del hospital y entonces que vengan aquí a criticar la maravillosa obra que se está construyendo y que fue paralizado insisto por el Partido Popular y por Cospedaro. ¿Cataluña? Cataluña, Cataluña es un tema que creo que en ese caso estamos todos de acuerdo incluso a pesar de que hay gente que insiste en que el Partido Socialista está con Torre con los independentistas es totalmente falso. Hemos demostrado y de ahí que hayamos tenido también problemas cuando hemos marcado nuestra postura allí en Cataluña es verdad que el Partido Socialista es un partido plural que el Partido Socialista catalán que está federado al Partido Socialista a veces ha tenido opiniones que yo no comparto de algunos de los dirigentes del Partido Popular del Partido del PSC del PSC pero el compromiso con la unidad de España y con la defensa de la legalidad en Cataluña y en todo el territorio es nítido por parte del Partido Socialista. ¿Y si el PSOE tiene que aplicarle 155? Bueno, lo ha dicho el presidente del gobierno esta mañana. Es más, ¿qué palpito tiene? Vamos a hacer una cosa. Cuando ponen su eloga lo mencionan. Vamos a ver. Déjame que le pregunte a alguien que tiene información de primera mano. Vamos a ver, Roberto. No, no, no. Escucha. Sí, sé que manejas. No, no tengo información de primera mano. Te escucha, tengo sentido común. Leo, escucho, oigo. Pero gracias por él. ¿Pero crees que de verdad se... Vamos a ver. En un momento, hoy 1 de octubre, mañana 2, un abrazo de carretera, complicaciones, guardias civiles, los pobrecitos que lo que están sufriendo. ¿Crees que tendrían mano... No me gusta la palabra mano dura, pero esa decisión la tomaría el presidente del gobierno en funciones. Señores, se aplica el 155. Yo no digo que lo vaya a aplicar mañana, pero le ha dejado claro que si no tiene que aplicar, lo va a aplicar. Y no es porque estemos en elecciones, porque resulta... Porque resulta que cuando gobernaba el Partido Popular y gobernaba Rajoy y había quienes le pedían que tenían que aplicar el 155 mucho antes y dejó que se hiciera el referéndum y que saliera más gorda todavía. Bueno, recordamos la reunión de Rivera, Rajoy y Sánchez. Y que saliera tan gorda como salió después del referéndum y demás. Y Rubalcaba. Llega un momento en que lo hace el 155 y el Partido Socialista otra vez, con ese sentido de Estado y compromiso con la unidad de España y en contra del independentismo, decide apoyar al presidente del gobierno en un gesto de lealtad y dejar que se aplique el 155. Dame un titular sobre Cataluña para terminar, Esther. Un titular, tu pálpito. No, no es titular, es mi opinión. Aplicación de la legalidad y resolución política que tiene que venir después. El partido este señor ganó las elecciones por así decirlo, las autonómicas ahí en Cataluña. No, la ganó, la ganó. La ganó. Pero no gobierna con la señora Arrimadas que se ha venido... Porque no intentó la investidura y eso antes que no me quería contestar. Por cierto, Antonio, nos gusta eso de que las portavozas o portavoces del Congreso sean mujeres. Tenemos ahí de PP, de PSOE, de Ciudadanos y de Unidas Podemos también. Bueno, el tema de Cataluña que vosotros lo lleváis en la pie. Fíjate, un tío se ha tenido que venir aquí a Toledo, según siempre lo cuenta, asqueado de su pueblo, de donde nació y se viene a vivir aquí, al lado de la televisión donde estamos ahora mismo. Y vosotros lo estáis sufriendo en la piel, además. Hombre, Ciudadanos es un partido que nace en Cataluña y que ha sufrido como nadie el odio de los independentistas. Y por eso también es un partido muy posicionado contra nacionalismo. Si algo identifica a Ciudadanos por encima de otro tipo de siglas es su posición contra nacionalismo porque ha visto de primera mano la situación problemática que existe ahí y que cualquiera de nosotros cuando subimos pues lo vemos igual que lo hemos visto en el País Vasco o lo hemos visto en otras situaciones. Yo coincido con lo que decía Mario que al final esto del independentismo no se lo creen ni ellos porque no es más que una gran tapadera de humo para tapar los casos de corrupción que tenía la burguesía de derechas. Esta gente es los que aplaudían a Franco cuando entró en Barcelona y son los descendientes. Esta es la burguesía catalana de toda la vida igual que él antes ha comentado el PNV que son la derecha rancia del País Vasco pero sin entrar en derechas e izquierdas esto es una tapadera que se les fue de las manos y yo creo que se les fue de las manos a ellos mismos y están en una huida hacia adelante que es una huida peligrosa y que es una huida que vamos a tardar generaciones en corregir. Al Partido Popular y al Partido Socialista yo lo que pediría y a todos es que no se interfiriera en las decisiones judiciales. Y Z dijo no hace mucho que tendríamos que hablar del indulto y tendríamos que hablar de, como tú decías dar una salida política y esa es una de las cosas de las que no comparto. Una salida política decía Y Z que era hablar del indulto. Ojo que es el Partido Socialista que quiso nombrar un relator y demás pero bueno esto del relator ya afortunadamente se nos ha olvidado. Entonces lo que no podemos es estar interfiriendo en las decisiones judiciales cuando nos gustan y cuando no nos gustan y que el Tribunal Supremo sea muy bueno cuando nos da la razón y que sea muy malo cuando nos la quita. Que haya una sentencia esa sentencia como decía Javier las sentencias no se discuten y ahora lo digo como jurista ahora las sentencias se acatan punto ya está. Pero va a ser más al braserillo. Que me da igual pero me da igual porque eso ya es una valoración política es decir que es lo que decía Javier vamos a valorar si la sacamos la semana que viene o no la semana que viene no dentro del hilo que tengan de sacar sentencias que la saquen cuando la quieran sacar debe ser ejemplarizante la saquen cuando la quieran sacar a unos les parecerá bien y a otros les parecerá mal la situación real es que Cataluña está bloqueada que es la comunidad autónoma más endeudada que no hay libertades en Cataluña que señalan a los negocios que señalan a los castellanohablantes que vigilan a los niños en los colegios que se está llegando a situaciones de la Alemania de los años 30 que da miedo que da miedo y no solo eso sino que se está extendiendo a Valencia se está extendiendo a Baleares y ya y ya que tengo aquí al Partido Popular tan encendido contra el nacionalismo recordar que el señor Núñez Fijó del Partido Popular que gobierna en Galicia está todo el día dándole alas al bilingüismo en gallego en contra de castellano y una cosa que quiero eso también aplicaos el cuento que muy mal lo hacen los otros pero aplicaos el cuento en Galicia estamos fuera ya de tiempo en este bloque vamos a avanzar y otra cosa que no ha dicho Alejandro pero que antes lo hemos dicho lo he atisbado en cuanto a la pólvora hay seis detenidos por presuntos fuegos artificiales en este país en el que hemos sufrido tanto y algunos también en la propia familia que estemos con estos jueguecitos ahora mismo y que haya políticos y periodistas catalanes que alientan esto estamos jugando y que hay nexos de unión entre los exterayures entre los cdr y entre ETA en la pancarta en una manifestación uno de los terroristas de Cerrayures este es muy breve por favor es tan breve solo lo hemos apuntado antes pero quiero decir en Cataluña hay mucha gente que está en contra del independentismo en contra del independentismo y de estas actitudes que estamos viendo porque a veces hablamos así y que parece que son cuatro los que están en contra del independentismo pero una hierba mala siempre hace mal ruido que una buena que un campo entero que a mí además con Pedro Sánchez Cataluña me pasa como con Ciudad y el Madrid que me enfadan muchas de las decisiones pero a largo plazo los resultados llegan en dos años de gobierno de Pedro Sánchez en minoría prácticamente se ha hecho más daño y se ha dividido más y se ha llevado al independentismo a una situación de crisis interna mucho más profunda y lo estamos viendo este 1 de octubre ha sido una broma en comparación con el de hace dos años que en ocho años de Partido Popular de confrontación directa esos ocho años fueron de crecimiento del independentismo y estos dos años a pesar de todo lo que se está sufriendo son de crisis cada vez más profunda del independentismo que no vuelve el tribunal supremo no tiene nada que ver no tiene nada que ver el tribunal supremo perdón el juicio ha coincidido ahora efectivamente y eso es lo que ha hecho mucho daño ha hecho mucho daño pero al margen de las cuestiones de tipo político que se tiene que aplicar a la legalidad yo quería pues sobre todo resaltar cómo vive socialmente buena parte del pueblo catalán allí porque el actual gobierno es intervencionista primero es decir pone las reglas que le conviene y los demás acatarlas y además es excluyente es excluyente de aquella parte de la sociedad que no asume esas reglas yo creo que eso es suficientemente desde el punto de vista social para hacer algo vamos a publicidad continuaremos con Esther Padilla con Mario García con Javier Sempron Antonio González Jerez Roberto García Alejandro Ruiz y la mosca que está toda la noche con nosotros bueno está Richie el realizador hoy me fusila porque dice que nos hemos comido todo el tiempo del tema España suma que va a ser restar lo que vamos a hacer y Errejón más país España suma los partidos ahora están de moda con dos palabras dos palabras o con siglas enseguida aquí en el Braserillo Continuamos en el Braserillo tenemos que hablar de Castilla-La Mancha de nuestra región por cierto Antonio se te ha olvidado dentro del resumen que has hecho del verano Camilo VI eso sí que ha sido ¿verdad Alejandro? Bueno para eso tenemos que dejar un monográfico yo creo que Camilo VI ha sido un Braserillo entero sí por eso que no se lo vais a dedicar Eras de Camilo VI a mí temas que me gustan no me ponía discos para mí hay canciones que sé que me gustan se le ha hecho una remezcla ahora con la Casa Azul fantástica yo creo que era uno de los grandes de las grandes voces españolas cualquiera que haya intentado cantar Getsemaní sabe los karaokes es complicado nadie nadie canta Getsemaní es imposible ¿tú eres los karaokes por quién vas qué palo tocas? yo solo he ido un karaoke una vez diángulos chunguitos pero pero me he pasado muchos años en el conservatorio y tocando eres músico y he sido músico y profesor de música y os digo que que Camilo VI es una voz que no estará reconocida si Camilo VI hubiera nacido en Estados Unidos o en Gran Bretaña como yo digo de José Luis López Vázquez que hubiera sido Jack Lemmon pues ya solo queda Julio Iglesias y Rafael porque los cuatro Rocio Jurado están catalogados así como lo más grande Rocio Durcal Camilo VI Rafael y Julio Iglesias las voces de Tino Casal Nino Bravo y Camilo VI Mario ¿tú eras de Camilo VI? Camilo VI Rafael Perales Rocio Jurado Javier es de Perales esta es una manera en la cual aquí el torero Antonio Ferrera intenta a las fieras apaciguarlas un poquito después del importante debate ¿qué pasaría si yo matara una mosca en directo Estel? ¿qué ocurriría? pues que habría una mosca menos en el mundo y habría un problema ¿yo tendría un problema? ¿conmigo no? Mario no, yo creo que tampoco porque es que la verdad no se está fatidando la familia de la mosca depende del número de interés señores no hemos hablado del Madrid el Atleti está jugando todavía el Madrid ha jugado esta tarde nos quedamos más cerca en Castilla-La Mancha donde la situación política es muchísimo más placentera que en Cataluña sobre todo para el partido y el señor que gobierna el PSOE y Emiliano García Páez que también ha sido noticia Antonio siempre ha sido noticia por varias cosas que iremos decranando en el futuro también por ejemplo ese acuerdo con Paco Núñez para que los mandatos se alargaran un poco más bueno iremos como digo desgranándolo pero la actualidad está en el PP que quiere sumar adeptos a una causa común sumar adhesiones para ser más fuertes y de cara a las elecciones del 10 de noviembre sumar fuerzas con el proyecto España Suma algo así como un proyecto de coaliciones que hasta el momento solo ha logrado convencer a nivel nacional creo a Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro UPyN de momento de aquí al 10 de noviembre a lo mejor hay más fichajes en este mercado de otoño lo decía lo de la mosca y ayer el presidente del PP en la región Paco Núñez dijo que aún están a tiempo de entenderse invitando a Ciudadanos al partido Alejandro Ruiz a que se sume a esa coalición de centro-derecha pero Paco Núñez dijo algo ayer que encendió que cabreó y mucho a un dirigente de Ciudadanos que está aquí en esta mesa Alejandro Ruiz de Pedro que sabemos muy bien que se enciende porque es tertuliano de este programa porque le conocemos muy a fondo Paco Núñez afirmaba que hay dirigentes de Ciudadanos de Castilla-La Mancha que están pidiendo y reclamando por esa boquita al partido popular de Castilla-La Mancha de esta región que convenzan a los cuadros de dirección de Ciudadanos en Castilla-La Mancha y que no se replieguen a la dirección nacional para así entenderse y Alejandro Sandro Ruiz de Pedro le contestó ayer que Ciudadanos tiene muy claro que no se puede llegar a acuerdos de manera artificial cuando el PP les está insultando diciéndoles lo digo textualmente lo dijiste tú Alejandro lo de España suma sí pero que gobiernan con Podemos que son radicales izquierdosos radicales izquierdosos como si izquierdosos fuera un insulto no lo veo así bueno y que esa propuesta dice usted Alejandro Ruiz textualmente que no se la creen ni ellos es así no pero el cabreo mira yo sí me enciendo pero me enciendo yo no vengo de la política ni me voy a quedar mucho en la política viene de la abogacía vengo de la abogacía y volveré a la abogacía y de la música que hablábamos antes entonces cuando veo cómo se miente descaradamente con una cara de hormigón armado y le da igual y le da absolutamente igual y cuando veo las cosas injustas pues lo digo y me cabreo y como no tengo nada que ocultar ni tengo mochila ni tendré mochila ni vivo de esto ni lo necesito para vivir no te callas pues no me callo porque si he venido a la política precisamente es para no callarme el que no tenga otro sitio donde ir y se quiera dedicar a esto pues mira que se calle y que sea obediente yo no yo no lo soy entonces por eso me enciendo y por eso me cabreo y quizás que no estamos acostumbrados a que empecemos a hablar claro a la gente el otro día lo que hizo Paco Núñez fue mentir descaradamente es un mentiroso es un mentiroso con la cara de hormigón armado porque dio una rueda de prensa y dijo pero sin despeinarse que muchísimos cargos de ciudadanos regionales como si hubiéramos muchísimos fíjate le habían pedido España suma eso es mentira eso fue un calentón que os sumaréis eso fue un calentón entonces y tú has retado es un titular de prensa hombre lo que le dijimos era a que diga nombre y apellido de esos dirigentes de ciudadanos si es que no hay dirigentes regionales de ciudadanos si es que el comité si es que el comité regional de ciudadanos pues lo conformamos David Muñoz Carmen Picazo yo mismo que estamos una planta de arriba y que nadie ha hablado con Núñez no han hablado con Núñez ni diputados ni diputados provinciales ni cargos regionales ni nadie de nada lo descartáis a nivel regional a nivel nacional también no hablamos del descartado es una coalición de centro-derecha lo que pide el PP pero que yo no estoy a la coalición que eso me da igual eso es una trola del Partido Popular para intentar absorber a ciudadanos igual que le han jugado otras jugadas el Partido Socialista para intentarlo con Podemos eso es normal del bipartidismo en eso no estoy en lo que estoy es en que no se puede mentir tan descaradamente a la gente que yo estoy seguro que los afiliados y los votantes del Partido Popular se merecen a alguien que les represente mejor o a alguien que no mire a los ciudadanos y les mienta pero que le da igual ayer ayer en Twitter más de 100 cargos electos y orgánicos de ciudadanos en Castilla-La Mancha más de 100 le dijeron que era mentira yo le pedí que se retractara y Núñez ni se ha despeinado ni siquiera ha comentado oye pues mira chicos me equivoqué o a lo mejor fue un error o a lo mejor no les da igual lo que opine la ciudadanía lo que opinen otros partidos les da igual ellos van sueltan su speech el speech que le mandan desde Nacional o de donde sea lo lanzan y ya está y pueden hacer el más absoluto ridículo como hizo ayer Paco Núñez que le da igual mañana seguirán a la tele y dirán que van a opinar todos sobre este asunto venga bueno en primer lugar que no consiento que llamen ni a Paco Núñez por ser mi presidente regional ni siquiera a ningún otro ente público político mentiroso es un mentiroso no es un mentiroso es un mentiroso si mientes es un mentiroso yo no tengo pelo este señor tiene pelo blanco Paco Núñez es un mentiroso Alejandro ha hablado un argumento que utiliza tu presidente que dice que hay dirigentes si miente es mentira mentiroso vamos a dejar de que mentiroso podemos llamar a su formación por lo que ha hecho la ciudad de Guadalajara mentiroso podemos llamar a su formación por lo que ha hecho en el país bajo al cesar a las personas que son si tu presidente miente es un mentiroso que son dijo si tu presidente miente es un mentiroso tú y el resto de dirigentes de ciudadanos a nivel regional la vista es contextualizado las palabras que ha dicho Paco Núñez cuando se habla de partido regional por mucho que tengáis tres diputados regionales no sois el ente completo del partido regional cuando hablamos de partidos regionales que marcamos dirigentes afiliados muchísimos dirigentes regionales autónomos muchísimos dirigentes mira que me parece muy bien que tengas que acumular con la revolución lo ves bien no es que estás diciendo no estás diciendo si esta mesa es negra si en ciudadanos si no lo tenemos que comer si ciudadanos de Castilla-La Mancha se hubiese hecho ni una décima parte de los kilómetros que ha hecho el partido popular de Castilla-La Mancha y todas sus desconcentraciones provinciales a lo largo del verano que tendrán sabían que hemos coincidido hemos coincidido con decenas y con centenares de concejales pero si no tenemos con los cuales hemos llegado no te metas tú a mentir también no tenemos ni siquiera centenares de concejales ojalá vuestro objetivo ahora mismo es sumar el PP dice que no quiere una estrategia con España suma para salir beneficiado y que quiere una coalición de centro de derecha porque podría el 10 de noviembre conseguir otra cosa ya es que otros partidos consiguieran algo o no es una propuesta que se viene haciendo a nivel nacional desde mucho antes de las elecciones de abril desde mucho antes de las elecciones de abril les ofrecimos a Vox a nivel nacional coincidir en las listas hacer unas listas conjuntas para el Congreso de los Diputados le ofrecimos a Ciudadanos venir en unas listas conjuntas para el Senado para no dividir el voto y que no sucediese lo que ha sucedido que tengamos un Senado casi prácticamente monocolor del PSOE debido a la diferencia de la división del voto del centro derecha y volvemos a hacer ese envite a nivel nacional y lo vamos a descentralizar en todas las comunidades autónomas y yo hablo de la mía de Castilla-La Mancha que es la que conozco y volvemos a hacer esa oferta hacer unas listas conjuntas ya lo dijo el otro día Cayetana Álvarez de Toledo que ella no tendría ningún problema en sacrificar ser cabeza de lista de Barcelona para que lo fuese Inés Arrimada con tal de que sumásemos esa lista y pudiésemos desbancar a Pedro Sánchez de que fuese un candidato para la presidencia del gobierno por lo que vemos aquí y yo creo que es evidente que el PP y Ciudadanos en Castilla-La Mancha son enemigos íntimos mintiendo enemigos íntimos pero Alejandro nos quedamos en el debate ese si miente o no miente aquí lo mollar lo mollar es que el bloque de centro derecha está fragmentado y mientras esté fragmentado pues no ganará nunca eso es así eso es una verdad como un templo más que si Paco Núñez es mentiroso o no pero ¿por qué nos tenéis que meter en un bloque Antonio? que no somos un bloque que no somos ni de centro derecha ni de centro izquierda que ni somos radicales izquierdos ni somos de derecha esa es tu opinión y la opinión de mucha gente pero sabré yo cuál es mi ideología en la tuya pero la mía y la de todo el mundo con un poco de en fin que entienda de esto que no estamos en el centro y cuando estamos en el centro y tomamos una decisión que no centro derecha en el centro y los bloques se los dejas al PP y a quien quiera pero no nos metáis en un bloque pues si queréis inventar una ciencia política nueva pues haz un texto y lo publica pero que no nos metáis en un bloque es así es así está bien claro que soy enemigos íntimos y estáis luchando por eso pero todo es estrategia electoralista y mientras esté fragmentado ese bloque de centro derecha pues ganarán otros eso es evidente pues evidente pero si quiere Castilla-La Mancha bien te digo una cosa en Castilla-La Mancha cada uno se suicida como quiere que a mí me da igual el suicidio Antonio que ya te he dicho que no estamos en esto pero no un segundo aquí en Castilla-La Mancha hemos apoyado en tres capitales de provincia al PSOE aquí en Castilla-La Mancha los que sois de derechas nos habéis llamado de todo pero de todo menos guapos empezando por el presidente de este señor que en la misma frase nos insulta y luego nos ofrece negocio que lo que no sabéis si sois de centro o de izquierda pues no sabéis dónde vais tampoco porque no porque estas catalogaciones es que me parecen ya Antonio porque los que sois de derechas nos situáis en el centro izquierda y los que son de izquierda nos situan en el centro derecha ¿y nosotros dónde estamos en el centro? ¿pero lo sabéis dónde estáis? ¿en el centro? ¿en el centro? ¿en el centro? ¿en el centro? ¿y de nosotros en paz? ¿estamos en el centro? ¿pero si yo no lo he hecho en paz? ¿y está? ¿y centro derecha? ¿y centro izquierda? ¿y centro radical? ¿en el centro? ¿y lo que queréis? ¿y hay los sondeos que dicen lo que dicen? Antonio Alejandro ¿no han leído? ¿pero cómo los voy a dejar en paz si los publicamos todos los medios? ¿hombre? déjalo a los sondeos pero si tú publicas un sondeo que voy a utilizar tu argumento voy a decir lo que me dé la gana vale ya está por dilo por dilo me voy a decir lo que me dé la gana lo digo pero si lo llevas diciendo todas las tardes pues ahora aguanta entonces le diga a vosotros Antonio lo que no ha leído la lectura que tiene España suma es que el centro son ellos y el PP la derecha centro derecha claro y ha dicho que ha estado aquí y en Andalucía Mario García pero es que el PP lo que quiere es es liderar España suma y absorber todo no sé si tienen una risa un poco esa risa de comadreja de esa risa maliciosa hombre pues el PSOE que estilla la mancha con Ciudadanos no tendría que tener una risa maliciosa ni de comadreja no no digo es una risa maliciosa es una risa contenida contenida como diciendo que se peguen que se peguen porque como veis esto el escenario este que estamos viendo ahora mismo en el centro derecha centro ciudadano derecha Partido Popular sin ánimo de ofender a nadie sin ánimo de ofender a nadie yo mi opinión es una estrategia del Partido Popular estrategia electoral para decirle a la ciudadanía oigan mira como estamos pactando en los distintos sitios pues oye vamos juntos que la gente tenga claro que nosotros lo hemos intentado y entonces si no sale es culpa de estos y por lo tanto votarnos a nosotros para subir votos ya está se trata de eso esa es mi opinión ¿cuál es tu opinión sobre este tema? bueno mi opinión es que el del centro no existe ¿de acuerdo? y que el Ciudadanos para Izquierda Unida representa políticas derechas no, no, no ni mucho menos son políticas neoliberales que además las reconocéis y las políticas neoliberales son propias de la derecha el centro pues es algo que se ha inventado pues igual que lo de las clases medias creo que tampoco existen aquí existen clases trabajadoras y las élites lo del centro es para suavizar un poco y tener un abanico más amplio y poder pues acaparar pues más votos en cuanto a España suma pues yo lo veo con absoluto respeto que las organizaciones políticas son libres de hacer las coaliciones que consideren de hecho nosotros tenemos una coalición que se llama Unidas Podemos en la que la conformamos con Podemos y con otras organizaciones políticas y me parece muy bien ellos serán quienes decidan si deben de ir o no lo que pasa es que también me parece un poco rocambolesco o curioso esta discusión tan aireada cuando es una realidad en España quiero decir que en Navarra pues hay dos diputados en el Congreso de los Diputados compañeros tuyos en el Congreso que vienen de una barra suma que es la coalición electoral entre Ciudadanos y el Partido Popular de Navarra entonces no sé porque en un sitio no en otro lo que me da que pensar que todo responde a una estrategia partidista más que otra cuestión pero bueno es una opinión personal a lo mejor estoy totalmente equivocado y respeto a la decisión que no es cuestión de estrategia es una cosa nosotros sumamos pero lo hemos dicho sumamos con inteligencia con proyectos con puntos en común además que hay un entendimiento además que hay un entendimiento muy visible quiero decir que la práctica si no utiliza la práctica en política no llegas en un sitio en la práctica en provincia escucha un momentito mira he cogido tu periódico mira fijaros en una cosa para que veáis este tema de España suma visto desde la prensa y de distintas ideologías ABC El País El Español El Mundo El Diario Punto Es y no sé que me habéis puesto aquí compañeros pero digo El País El Mundo ABC El Español El Diario Punto Es y Público Público titulares de todos estos periódicos Pablo Casado el PP no quiere una estrategia con España suma para salir beneficiado otro titular España suma es el deseo de Casado por unir a la derecha con dudosas probabilidades de triunfar en las urnas otro titular la coalición preelectoral podría unificar voto pero espantar a ciertos votantes según los expertos otro titular lo ven más viable a niveles inferiores pero no tanto en el nacional y otro titular por no quedarnos ya con todos el rédito sería alto para el PP pero Ciudadanos y Vox saldrían perdiendo con esta fórmula fijaros que lectura tan interesante tiene esto de España suma no se le da a este invento mucho futuro pero bueno la estrategia del PP para sus intereses está bien planteada en la izquierda en la izquierda no funciona muy bien que al subir en votos Mario izquierda eco izquierda unida Podemos la única estrategia que tiene el PP es que los antes no tengan ni una sola opción de poder gobernar a este país ni un solo día más porque ha sido catastrófico para España de los ciudadanos y yo creo que todos estamos de acuerdo en que los ciudadanos queremos una política española homologable a la europea incluso Unidas Podemos que ya lo he dicho antes que lo pone como ejemplo y en la política europea los pactos están al orden del día los ciudadanos decimos que estamos hartos de bipartidismo sobre todo de que nos partan en bloques de que nos digan tú tienes que ser de derechas tú tienes que ser de izquierdas tú tienes que ser de esto y lo otro pero a la vez en cuanto nos rompen los esquemas con los que hemos crecido nuestros padres hemos crecido nosotros parece que va a contra nuestra religión y luego observo siempre en los partidos una rara habilidad para decirle al otro partido lo que tiene que hacer en vez de centrarse rodearse ellos y decir esto es lo que tenemos que hacer nosotros para ganar el voto de los ciudadanos la confianza le decimos al otro partido lo que tiene que hacer y luego no funciona y nunca funciona en la vida el trabajar a la contra el trabajar para derribar a Rajoy el trabajar para derribar a Pedro Sánchez el trabajar para derribar a Emiliano no suele funcionar porque puedes ganar y entonces pasa lo que pasa entonces pasa lo que pasa inestabilidad porque has sido a la contra no con un proyecto nadie le dice a una chica en el baile baila conmigo porque soy el menos feo el menos tonto y el que piso menos a la gente tú tienes que ir a la chica y decir baila conmigo soy el más guapo el que mejor bailo y con el que más te vas a divertir cuéntame tu libro ofréceme y nadie parece engozar de mejor prensa como la de Rejón la gente queremos eso lo que dice Semprud coño contarme vuestra vida a los partidos porque os tengo que votar si ya pero si yo creo que en este país todo el mundo ha votado ya a todos los partidos conozco a gente que ha votado a todos los de izquierda los azules los rojos los amaros bueno los socialistas votáis siempre al PSOE y la gente del PP de verdad de corazón vota al PP pero eso es sano es sano es sano que se vota a varios partidos lo que es lo que es insano la que conozco a muchos socialistas que han votado a otras sociales lo que es insano y el PSOE esa queja la oigo también en el PSOE y respecto a que no votar no votar pero yo se lo digo a los otros pero no es malo que un partido tenga un nicho de voto yo te lo puedo garantizar no es malo el votante de Ciudadanos es muy crítico muy crítico déjame que diga porque es un votante un voto que viene porque antes solo existía o PP o PSOE con lo cual los que siempre votaban los que siempre votaban los que siempre votaban los que siempre votaban el PSOE si votamos con el PP dicen Alejandro ¿quién vota? que estoy hablando con Javier no, no, pero a quien le interesa a la gente ¿quién vota a vosotros? los de izquierda o de derecha y yo que sé según las encuestas que estoy hablando de encuestas no de que yo digo que voy a pasar sino de los sondeos que se están publicando además Michavila tiene bastante capacidad de cierto dice que Ciudadanos por ejemplo que Ciudadanos va a bajar de manera importante el 10 de noviembre y que se lo va a llevar a pasar el PP si yo con mi teoría conozco a gente muy muy de derecha muy facha que votó a Podemos y lo sabes y hay mucha gente y bueno y ese dicho que está siempre gente que cambia hay que bailar la gente eso en Andalucía vimos 4 o 5 escaños en las elecciones andaluzas que se fueron de Podemos a Vox y lo de no es ninguna rareza los del PP votaban a Bono es que este se ha cumplido Castilla-La Mancha ¿qué ha ocurrido? Castilla-La Mancha tiene mayoría absoluta el Partido Socialista y a nivel nacional no ningún partido tiene patrimonio del voto la teoría de los votos eso es sí pero no 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 el voto todo el mundo ha votado siempre en las municipales se han votado uno en la regional yo ¿no? ¿no? ¿no conoces a la gente que ya ha votado todo? ¿a casi todo? ¿habrá gente? pero te he dicho que no Alejandro yo sí Jorge Vestrín Mario Jorge Vestrín me ha votado todo Jorge Vestrín me ha votado todo me ha votado todo gracias yo que confirma la regla me ha votado siempre ha sido el mismo que la organización a Izquierda Unida y cuando hemos ido coalición con los compañeros de Podemos hemos he votado a Unidas Podemos pero lo que yo pido a la gente que es que tiene un sentimiento de izquierda y sobre todo progresista es que participe que no se quede en casa en las próximas elecciones y tenga muy claro que va a pasar si se abstiene porque si se abstiene lo que está claro es que si no es España suma al final si suman los votos pues van a sumar después como ha pasado en Andalucía la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid que hubo un 45% perdonad que estoy hablando yo y modelo yo 45% de abstención no recuerdo ¿quién tiene el dato? no, no, no hubo un 45% de abstención hubo un 20 y 20 o por ahí seguro fue municipal fue municipal que si llegamos al 45% de abstención señores último bloque vamos a hablar de la ley de presupuestos vamos a hablar de presupuestos de Castilla-La Mancha de perras de perras pero con una pregunta que voy a hacer a todos ¿se van a gastar bien nuestro dinero en Castilla-La Mancha? enseguida aquí en El Braserillo ahora sí vamos a hablar del gobierno castellano manchego que ayer antes de terminar y además en plazo antes del 1 de octubre presentaba digamos los presupuestos de 2020 los dineros con los que esta región va a contar para su desarrollo es el proyecto de ley de presupuestos generales de Castilla-La Mancha que aprobó el consejo de gobierno y que ayer ahí lo vemos el señor Ruy Molina el consejero de economía y administraciones públicas entregándose al presidente de las cortes que ayer avanzaba como decimos este consejero de hacienda Juan Alfonso Ruy Molina dijo que crecen un 6,3% con 480 millones adicionales para cohesión social se va a llegar a la cifra de 10.505 millones de euros de los cuales 5.600 van a financiar lo que el gobierno de García Page define como estado del bienestar de los castellano manchegos el consejero dijo además que ese que se va que ese gasto que se va a gastar para generar riqueza creando empleo se van a destinar para ese cometido 420 millones para ese crecimiento económico y del empleo y que pretenden estos presupuestos desde el gobierno de Castilla la mancha disminuir también la carga financiera el déficit la deuda la pregunta es y la hacía antes Esther Padilla se van a gastar bien ese dinero tus compañeros se le van a gastar bien eso es lo que quiere saber la gente que nos ve además yo lo puedo decir desde el convencimiento y la tranquilidad que he formado parte del anterior gobierno y tanto el consejero de Hacienda como el resto de miembros del gobierno son gente seria y sabemos muy bien lo que nos traemos entre manos que es el dinero público que se que repercute al final en el bienestar y la calidad de vida de la gente y una apuesta muy importante por mantener los servicios públicos y garantizar los servicios sociales la sanidad la educación y eso es fundamental y yo desde luego que me alegro mucho que hayamos podido llegar a esa cifra de 10.500 millones con un incremento del 6,3% y además que el 37,8% sea destinado a sanidad que es algo que nos afecta a toda la ciudadanía que es algo además que veníamos teníamos que recuperar veníamos de un poco más atrás después de los años de gobierno del Partido Popular aquí en Castilla-La Mancha hemos recuperado mucho en estos cuatro años pero somos conscientes que aún queda más y entonces esa inversión del 37,8% del presupuesto destinado a sanidad o el 10% para servicios sociales lo considero muy importante y algo que es fundamental aparte de otras muchas áreas pero no me quiero alargar demasiado que las políticas de empleo se incrementen en un 10% es una buena noticia si en estos cuatro años se han generado 100.000 puestos de trabajo en esta legislatura pasada con un incremento del 10% creo que es una buena noticia para los trabajadores para los ciudadanos para las familias de esta región y también para las empresas porque esto va acompañado de incentivos para atraer nuevas empresas y nueva industria en la región Alejandro Ruiz se destinan 7 de cada 10 euros a gasto social bueno no habéis votado estos presupuestos no lo vais a votar bueno te quiero decir lo vais a votar lo vais a votar pero van a salir pero van a salir van a salir digo Alejandro van a salir adelante por el colchón de la mayoría absoluta que tiene Emiliano García Pagé y el partido socialista en Castellano pero tendrá que haber algún debate alguna cosilla hombre yo creo que debería haber bueno ya lo hubo el otro día se nombra en toda la nota de prensa la palabra estado del bienestar trasladado a estos presupuestos porque vamos a recordar de 10.505 millones Ruiz 5.600 quiere dedicar al estado del bienestar que bueno por ejemplo apoyar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres mejorar la calidad la modernización de los servicios públicos que también el estado del bienestar gasto social empleo el gasto de personal de toda la junta pues mira primero creo que no son los presupuestos y creemos que no son los presupuestos para echar las campanas al vuelo de momento se va a dedicar a gasto social 2.900 millones de euros y eso dicho así dices ostras pues es una cantidad pero es que hace 8 años se dedicaban 3.700 millones de euros con lo cual seguimos todavía en una reducción muy importante desde hace 8 años en educación se le van a dedicar 1.900 y hace 8 años hace 2 legislaturas se le dedicaban 2.000 es decir ¿qué ocurrió? pues que el gobierno de Cospedal pegó un rejonazo tan absoluto a gran parte de los presupuestos que ahora cualquier subida pues nos parece buena esa parte del vaso medio lleno estamos de acuerdo con ella pero no es para echar las campanas al vuelo puesto que los presupuestos que tuvo además el anterior el anterior gobierno socialista de 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 Barrera tenía pues mira en gasto sanitario en gasto sanitario 800 millones más de euros por tanto es para poner las cosas en su justa medida seis minutos en cuanto a carga financiera que nadie ha dicho nada de esto la carga financiera que teníamos antes era de 468 millones y hoy ahora va a haber un ahorro hoy la tenemos de 252 pero es que hoy la carga financiera de Castilla-La Mancha es de 2.500 millones de euros de 468 hace 8 años a 2.500 millones de euros es una barbaridad somos la segunda comunidad autónoma más endeudada de España por detrás solamente de Cataluña la segunda y no he visto todavía ningún cargo ni ningún dirigente del partido socialista decir cómo va a hacer para liquidar esa deuda deuda que la tenemos que pagar todos los castellano-manchegos una deuda que ha subido exponencialmente tenemos un 33% de deuda Cataluña está por encima nosotros y por debajo de nosotros Valencia menudos compañeros de viaje llevamos y finalmente en cuanto al techo de gasto el otro día se lo decíamos al consejero está utilizando unas cifras que no son reales se está está pasando olímpicamente de todos los datos negativos que llegan del Banco de España y de la OCDE sí sí porque tenemos un techo de gasto superior al del año pasado cuando todos los datos nos dicen que hay menor crecimiento que hay una disminución del crecimiento lo dice Banco de España lo dice OCDE el Estado español recauda menos impuestos un 8,8 menos de impuestos de IVA se recauda un 30% menos con lo cual aunque el Estado español llegara a un acuerdo y pagara va a pagar menos porque tiene menos dinero de impuestos y eso el consejero no lo ha tenido en cuenta con lo cual con alfileres por favor ser solidario un minuto un minuto un minuto para cada uno perdona Estés si tendremos tiempo de hablar Mario García bueno es importante exactamente que el presupuesto la cantidad del presupuesto y si crece supuestamente va a ser mejor porque va a repercutir la cuestión es exactamente quién va a repercutir porque yo no estoy seguro de que vaya a repercutir directamente los mayores beneficiarios van a ser los ciudadanos yo creo que el PSOE lo que va a hacer el gobierno del PSOE es mantener la trayectoria que ha tenido la anterior legislatura que no era otra que la que mantenía Dolores de Cospedal que es un modelo privatizador de hecho efectivamente se va a aumentar en servicios sociales pero recordamos que antes del verano Emiliano García Paja el presidente de Castilla y Mancha anunciaba la creación de una empresa semipública que es lo mismo que decir una empresa semiprivada es decir vamos a privatizar lo que son los servicios sociales cuando nosotros defendemos que esa prestación del servicio que es un derecho al fin y al cabo lo que tiene que hacer es prestarse directamente desde la administración pero vamos seguimos con la educación concertada dinero más a la privada seguimos privatizando ¿es verdad? no ah, total que la Junta de Comunidad de Castilla y Mancha no aporta dinero a la educación concertada no, es que tú has dicho que más a la concertada no, es que sigue enviando dinero a la educación concertada sí, sí pero tú has dicho que más a la concertada yo te digo que no que más a la pública pues corrijo y sigue manteniéndolo por lo tanto sigue manteniendo ese modelo de apoyo al modelo privatizador y no al 100% público que es el que nosotros defendemos pero el transporte sanitario terrestre el de las ambulancias en el cual todos los trabajadores se han estado movilizando durante la anterior legislatura también está privatizado ha seguido el modelo de María Dolores de Cospedal y en cuanto por ejemplo que hemos hablado antes porque eso es una pura verdad y realidad han estado los trabajadores ahí manifestándose con los sindicatos que antes hablábamos del hospital de Toledo efectivamente el hospital de Toledo todos los servicios que no son estrictamente sanitarios van a ser privatizados porque es un acuerdo con la UTE que ha construido el hospital que al cabo de los 30 años que se firma el contrato se va a llevar 1800 euros de la junta de nuestra región por lo tanto millones de euros millones si se llevan 1800 euros que se lo llevan sería fantástico tienes razón disculpadme millones de euros en 30 años por lo tanto al final lo que estamos haciendo es aportar más dinero para financiar al sector privado y lo último la deuda un 20% has hecho una pregunta cuánto dinero se va a destinar pues si no estoy mal equivocado en la anterior legislatura se destinaba más o menos un 20% del presupuesto a pagar la deuda pero si tampoco estoy mal equivocado no se ha reducido ni un 1% pero no van a incrementar el endeudamiento también lo que anunciaba hay una provisión de producción del 1,45 de la realidad es una deuda que va creciendo desde los gobiernos del PSOE de Barrera continúa con Cospedal continúa con García Pagé y no hay solución siempre un os pido mucha verdad que hay tres personas me alegro de que no gobernéis Castilla-La Mancha es decir porque no, no es decir las empresas privadas sobre todo pero el nivel de privatización según y cómo según y cómo bueno según los criterios si tú crees si tú crees no estoy encantado con la eficiencia avanzamos siempre uno que ir yo lo que destacaría por el momento es que hay presupuestos que no es poco es decir que ese gobierno podía haberse agarrado a la inestabilidad al que hasta que no haya presupuestos en el gobierno de España no podemos elaborar unos presupuestos y de momento hubo un compromiso iba a haber presupuestos y presupuestos en tiempo y forma es octubre y estamos ya discutiendo un proyecto de presupuestos que tiene que pasar por el procedimiento correspondiente en el que podréis hacer las aportaciones que tengan que hacer y si es cierto que hay un esfuerzo de reducción de deuda claro es decir se aporta más dinero del que legalmente se tenía que poner para reducir la deuda hay un esfuerzo para reducir la deuda en esta región Roberto García muy breve por favor y Antonio venga bueno a mí me parece un completo brindis al sol ya que son unos presupuestos que están completamente obsoletos y caducos no representan efectivamente como han mencionado los compañeros anteriores concretamente el de Ciudadanos y el de Izquierda Unida la deuda real un crecimiento que es completamente irreal que lo ha dicho el Banco de España y lo ha dicho la IREF y que desde luego no cubren ni dan una respuesta a las necesidades de los castellanos manchegos ni las necesidades sociales ni vitales ni económicas luego también me parece una cortina de humo que se lanza ahora que estamos en precampaña ya que también los presupuestos nacionales siguen siendo los de Rajoy del año todavía 17 y es una cortina de humo que se lanza ya que estamos en precampaña para poder vender que ellos van a hacer algo por el bienestar de Castilla-La Mancha cosa dudosa desde que lleva también Emiliano García Page en el gobierno para intentar captar adeptos y votos en esta campaña y para las elecciones del 10 de noviembre como coja más votos no le cabe y culmino y culmino porque he escuchado durante todo este programa que ya ha pasado tiempo y todavía me sorprende que escuchas 7 veces mencionar a Cospedal lo cual es representativo a que Cospedal sigue siendo el CIS campeador y a Franco mientras que Page sigue siendo como el caballo de Atila por donde pasa no crezca la hierba mejor que el CIS campeador podría haber hecho Mariam Macheco o la Losa que hay que seguir no pasa nada yo creo que si llegáis al acuerdo del Ejecutivo Regional de no nombrar la Presidenta de Honor pues entonces ya dáis por hecho que ya no la queréis puedo hablar puedo hablar bien orgulloso de Mariam Macheco pero para eso es decir se ha hablado muchos de los de la Losa que hay pero yo creo que la Losa Javier viene de más atrás no vamos a decir que son los últimos cuatro años eso sería nos ha acordado una crisis de hace mucho más tiempo y todos los presupuestos del mundo mundial están afectados por esa duda pero efectivamente estoy de acuerdo contigo que la primera buena noticia es que va a ir el presupuesto si no acordaros o ver lo que pasa en el Estado español que no hay presupuesto con lo cual y lo que pasó también al Mirano García Page con Podemos es decir que que bueno primera buena noticia es esa y sobre si va se va a gastar bien yo solo digo que ojalá claro que sí bueno voy a terminar todos los programas porque como el Braserillo tiene unos invitados que es una amalgama de gente de todos los puntos de Castilla-La Mancha todavía no habieron ningún chino aquí pero bueno hay gente de todos de todos los que os voy a pedir a cada uno un lugar un rincón de Castilla-La Mancha muy breve un lugar para pasar el próximo fin de semana os voy a preguntar sobre un libro sobre una comida Castilla-La Manchega venga a ver si vais a barrer para vuestro un rincón de Castilla-La Mancha el Alto Tajo Mario mi pueblo Mocejón Mocejón tu pueblo puede ser un pueblo la ribera del río la ribera del río a los Montes de Toledo los Montes de Toledo un rincón de Castilla-La Mancha Roberto García Bolaños de Calatrava donde celebraremos el domingo la Junta Directiva Regional de Nuevas Generaciones y que celebra su Feria de la Cebolla puede ser un paisaje puede ser una reunión de Nuevas Generaciones es un fiesto Bolaños de Calatrava Montes de Toledo Moncejón si viniera Albert Rivera con la sustancia de la Tajo seguramente no fería yo que sustancias perdona has dicho que trae Albert Rivera de las que le acusan no 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 cuidado te estás acusando y te estás metiendo en un jardín con lo que se mete tu compañero el rincón ya hubo una querella de Ciudadanos a Monedero y Monedero se tuvo que levantar no me faltes es el el bucólico momento del Brasser y yo la Ribera del Caco bien yo a Checa que además este fin de semana celebra el Checa Tour y es una zona Guadalajara muy olvidada y muy bonita de Guadalajara y un rincón de Antonio González yo como Mario soy sagreño entonces de Alameda de la Sagra además desde ahí que está en un alto se ve media cobarca en el atardecer precioso este Padilla muchas gracias gracias por haber estado con nosotros buenas noches Roberto García muchísimas gracias gracias Alejandro Mario un placer ¿as está a gusto? mucho espero que repitáis y os lo queréis perder os lo queréis perder siempre muchas gracias y Antonio gracias por haber estado con nosotros hasta aquí una vez más esta tertulia que ya hemos anunciado que va a dar cabida también a más voces a más personas y a más colectivos no solo los políticos que están aquí queremos que opine todo el mundo porque todas las opiniones cuentan si nos están viendo el domingo por la mañana o la mañana del miércoles pues ya saben que la redifusión también les da la oportunidad de volver a ver este programa tenemos una temporada apasionante por delante y si no lo es ya me encargaré ya me ocuparé yo de que lo sea en este debate nos encontramos en siete días hasta entonces que sean felices Gracias por ver el video.